Ya está aquí, por fin, vosotros lo elegisteis en la encuesta y hoy toca hablar de Super Nintendo. Y aquí la tenemos, a la invitada de hoy. Super Nintendo, Super Famicom para los japoneses. Y una cosa rara morada con forma de caja para los americanos, que también se llama Super Nintendo. ¿Verdad? ¿Qué manía le tienes a la americana? No le tengo manía, es que me gusta más este diseño. El de aquí. Una cosa no quita la otra. Sí, claro. Luego hablaremos un poco de cosas de diseño también, porque la americana es así. Porque tiene sus cosas. Bueno, ¿qué vamos a contar hoy? Fijaos, ola es interpecursa, ¿no se ve el reloj? No lo sé si se ve el reloj. No, no creo que se vea, pero se ve la ventana, se ve que es de noche. Pero van a ser las 5 de la madrugada. La hora buena para hacer vídeo. Como siempre, la hora estupenda. 5 de la madrugada, por aquí detrás en la ventana iréis viendo cómo va amaneciendo lentamente a lo largo del vídeo. Porque como hacemos los vídeos cortos. Muy poético eso. Como nos piden que hagamos los vídeos cortos, pues lo hacemos más cortos todavía. A ver si no dura más de dos horas. Bueno, pues aquí está. Últimamente llevamos una rachita que nos hacemos de hora y media. Sí, bueno, pero ese es el largo del lunes. Que los quiera cortos, ya sabéis que entre semana subimos algunos cortitos. Vamos ya con la individua. Hoy hay que hacer algunos saludos. Hay que saludar. Pues ala. Hay gente que necesita ser saludada. Menos mal. Están esperando mucho tiempo los vídeos de Super Nintendo y... Bueno, pues mientras lo buscas tú, menos mal que por fin salió en la encuesta. Super Nintendo. Porque es que vaya, la de veces que ha estado ya en la encuesta y no la habéis votado lo bastante. Y yo ya, pero Dios mío, ¿qué pasa con que no votan a Super Nintendo? Con lo bonita que hay. Claro, pobrecita. Ya teníamos ganas de hablar de ella. Pues aquí está. Ala, vienen los saludos. Tengo saludos aquí. Que no sé si alguno está repetido, pero bueno. Da igual. Yo lo digo. Bueno, pues ala. Dice... Muy buena pareja. Soy Nack. Os sigo desde hace un par de años y me encanta vuestro contenido. Y aprendo muchísimo con vosotros. Sois un pozo de conocimientos y eso me flipa. Nunca había escrito nada, ni siquiera en comentarios. Pero ahora en adelante intentaré apoyaros más porque creo que no lo merecéis como un poco lo merecen. Si me saludáis en el vídeo de Super Nintendo estaría genial. Un abrazo y sería así. Pues aquí está saludado en el vídeo de Super Nintendo. Ahí está. Otro. Dice... Saludos, Rackarial. Me llamo Star Wars Fuerza. Mi consola favorita es la Super Nintendo. Siempre la voto y hacéis un análisis estupendo. Me gusta como Rackar expresa su opinión con sentido del humor. Me hizo muchas gracias el vídeo de análisis y opinión de Resident Evil 7. No sé si ya me tiran listas de vídeo. Quiero que me saludéis cuando hagáis la opinión de Super Nintendo. Gracias. A por ahí. Abrazo Super Nintendo. Y... ¿Alguno más? Sí. Un poco más. Aquí. Dice... Hola, soy Blaspara de Argentina. Quiero que me saluden en cualquier vídeo. No hay drama. Me encantan sus vídeos porque como trabajo de noche me hacen compañía y de paso aprendo un montón. Pregunto, ¿qué juegos indie jugaron? Pues mira. Muchos. Muchos. Los ve de noche y nosotros los grabamos de noche. Sí. Un acompañamiento. Un montón de juegos indie. Pero bueno. Muchos. Sobre todo tú. A mí me encantó. Yo menos, pero tú más... Fren más de Inks. Bueno, pues vamos ya con la invitada de hoy. ¿No? Ya habíamos hablado de Mega Drive en su día. Desde entonces pues yo quería hacer el de Super. Digo, para tener equilibrio. Pero oye, como hacíamos por encuesta... Pues bueno, aquí está. Empezamos con nuestra infancia. ¿Quieres empezar tú con tu infancia con la Super? No hay infancia con la Super, ¿verdad? Me estoy viendo la carita. Sí, es que ella dice que si la pones así... Así no. Así. Si le das la vuelta... Tiene una carita con una nariz gorda y unos ojitos tristes. Dice que se ve una cara. Con la ojita así tristona. Bueno. ¿Qué pasó en tu infancia con la Super? O no hubo infancia con la Super. Cuéntalo. Pues mi infancia con la Super, nada más que ya no era tan infancia. Y el que luego se terminó convirtiendo en mi tío, que en aquel entonces era novio de mi tía, tenía una. Y muchas veces iba con mi tía a su casa. Y no sé qué hacían ellos, pero a mí me dejaban en el cuarto cerrar con la Super y yo jugaba a la Super. Sí, iban a jugar a la NES, por supuesto. Mientras ellos jugaban a la NES, pues se dejaban a ti la Super. No sé qué hacía. La verdad es que nunca me lo pregunté. Qué inocente. Pero yo jugaba a la Super. Claro. Muy bien. Bueno, ¿y qué? Y eso. ¿Y a qué juego jugaste eso? A Super Mario World y al Jurassic Park. Al primer Jurassic Park. Eso era lo que tenía y eso era lo que yo jugaba. ¿Y algo más? Hombre, después la he jugado mucho en el emulador y tiene un montón de jugazos que me encantan. Y en general es una consola que le tengo muchísimo cariño. Pero en su día no tuve mucho más contacto con ella, la verdad. ¿Y ya conseguiste la tuya propia? Hombre, hace muy bollante tiempo. ¿Y cómo la conseguiste? Porque también tiene su mía. Tiene su historia, sí. Fue una mujer en Vandal. Que la conocí porque estaba vendiendo unos juegos de Master System. Y se los compré. Compré un lote de juegos de Master System. Y fue cuando empecé yo a coleccionar serios juegos. Sería 2004 o 2005. Una cosa así. Y hablando con ella, me dijo, pues mira, tengo una Super Nintendo con el Donkey Kong. Así. Donkey Kong. Donkey Kong. Que me hizo mucha gracia lo de Donkey Kong. Porque me imaginaba a Donkey Kong con un sombrero de copa y en plan señorito. Yo conocí a uno que lo llamaba Donkey Kong Country. Donkey Kong Country también. Es que no sé por qué se le llama tan raro a los Donkey Kong. Pero bueno. Eso. Que tenía la Super Nintendo y que la familia le estaba obligando a deshacerse de las consolas. Porque su marido no entendía que jugase tanto. Entonces me dijo... Esa es la típica historia que anda por ahí siempre de... Ay, es que yo tenía mi colección pero mi mujer se hartó un día y me dijo que la vendiera. Pues como podéis ver también pasa al revés. Sí. Esta señora que tenía hijos, además un hijo más o menos de mi edad, me dijo... Yo te regalo a Super Nintendo, te la envío con los juegos de Master System que me has pillado. Con la condición de que te cases con mi hijo. Le dije, venga, vale. Y me mandó a Super Nintendo y nunca más supe de ella. No era yo. No. No era yo. No conocía a su hijo ni nada. Bueno, pero entonces ya va a estar a Super Nintendo. Sí. A Super Nintendo con el Donkey Kong Country 3. Eso fue como los tratos de... Y el Mario Pine. Los tratos de casamiento de estos. Sí. Lo que pasa es que no lo cumpliste. Bueno, pero yo creo que la mujer lo decía, pero más, obviamente. Hombre, evidentemente. Bueno, ¿y qué más? Mario Pine, di, has dicho. Mario Pine con el ratón, sí. ¿Y qué más? El Donkey Kong Country 3. Vale. Y desde entonces me pillo algunos juegos y yo la verdad es que no tengo todo lo que me gustaría. Super Nintendo porque Super Nintendo es una consola que me encanta y amo muchos de sus juegos. Pero el problema es que, como no lo tuve en su día, cuando yo ya empecé a comprar juegos ya eran caros. Entonces muchos de los que me gustan no los puedo tener. Hay que decir que tus cosas de Super Nintendo la mayoría están en tu otra casa, así que, en el pueblo. Así que no vamos a enseñar nada. Pero bueno. ¿Ya está? ¿Algo más? ¿Pero entonces has ido pillando juegos y...? Sí, ya está. Mucho más no puedo contar. Lo que sí es que he jugado mucho con ella en emulador. Eso sí. Pero ya está. Me acuerdo que flipaba con los gráficos de la consola. Sobre todo con los efectos de modo 7 que me daban miedo. Literalmente. Cada vez que se acercaba un plano a la pantalla me acojonaba. El modo 7 era survival horror de tu infancia. A ver, es que yo para ese tipo de cosas soy muy especialista. Sobre todo cuando era más pequeña. Las pantallas negras y los efectos que se salen de un poco de lo normal me ponen nerviosa y me acojonan. Bueno, pues como a ti el modo 7 de la Super Nintendo te daba miedo en tu infancia, entonces el modo 7 de Super Nintendo es una obra maestra del terror y del survival horror de suspense. Y hay que volver a ello, ¿no? En la Super NES Mini pues tiene que dar miedo. Ya no me da miedo, pero cuando lo empecé a jugar al ordenador, sí. Que no, que no. A la Super NES Mini hay que jugar en primera persona con VR y con mucho miedo y mucho susto. ¿Verdad? Bueno. Entonces, ¿qué? ¿Ya está? ¿Te has acabado tu parte de tu historia con la Super? Por lo menos en la época. En la época sí. Después sí he tenido un montón de historias. ¿De su momento no lo acuerdas mucho? Es que en su momento, cuando estaban las dos en Vigo, no... Tú estabas ausente. Jugando a Arcades y en Master System. Yo jugaba a Arcades, a Master System y en Boy. Ya está. Lo que sí, tuve un poco más de contacto que de ella, aunque ya la conocía, porque ya había jugado ahí y ya jugaba en el ordenador, en el emulador. Yo empecé a jugar con emuladores en el 97. Tanto el de Mega Drive, el disco del de 300 juegos, como el Super Nintendo. Y ahí sí conocí más. Y cuando salió el Nintendo 64, por ejemplo, yo ya conocía Super Nintendo. Y en el vídeo este de alto riesgo, que es donde conocía el Nintendo 64, salían algunos juegos de Super que me molaron y me los bajaba en el emulador y los probaba. Bueno, pues... Empiezo yo. Empiezo tú. Si tienes una historia más interesante, seguro. Yo Super Nintendo, realmente, viví lo que es el lanzamiento aquí, porque me pilló justo cuando me metí de lleno en las consolas. Llevo un montón de tiempo jugando, pero cuando ya me metí de lleno, activamente, fue justo cuando pilló todo el lanzamiento y me acuerdo perfectamente de todo. aquellos vídeos promocionales de aquel Mario que hablaba tan raro y decían cosas tan extrañas, ¿no? Como que tenía sonido en calidad CD y cosas así. Me acuerdo que te decían que tenía 5 microprocesadores. 5 microprocesadores. No es mentira, ¿eh? Sí, pero claro, te lo decían como, yo qué sé, como, este coche tiene 3 turbos y... modo hiperespacial y cosas así. Es que el funcionamiento interno de Super Nintendo es muy interesante. Sí, pero ellos no te decían, mira, tienes este procesador. No, ellos decían, ahí, toma, microprocesadores, hínchate a CPUs y a cosas de todo. Eran los vídeos de la época promocionales. Los bits y los megas. Tiene su encanto, ¿eh? Pero bueno, pues, ya digo que me pilló con el lanzamiento y Super Nintendo para mí fue algo que siempre estuvo ahí. Yo, en ese momento, no la tuve porque, evidentemente, todos sabemos cómo van las cosas en la época. ¿No? Yo, hombre, ya era adolescente, pero el poder adquisitivo era bastante nulo. Me costó la vida conseguir la Master System y luego la Mega Drive, ya lo he contado, me la tuve que comprar yo. Tuve que buscar yo la vida y comprármela yo. Que lo hice vendiendo yo mis juegos de Master System, los que había ido comprando con los años. Yo fui buscando, estoy hablando, tendría yo 12 años, una cosa así. Buscando y vendiéndolos para conseguir dinero para comprarme la Mega Drive. Luego ya los fui recuperando después, años después. Pero me tuve que buscar las vueltas para conseguir la Mega Drive. O sea que, y ya la Mega Drive en aquel momento era como... Como el... Imposible. O sea, la mayoría de los niños, por lo menos por aquí, tenían Master System o una clónica de la NES como mucho. Una Game Boy, una Game Gear. Y eso de la Mega Drive, o bueno, ya la Super, ya ni os cuento. Además, me acuerdo que llegó la consola como con un halo de... Como de exclusividad, como de imposibilidad. Hombre, no voy a decir como Neo Geo, pero aquí en Europa las cosas fueron muy distintas de en otros sitios. Ya que a Super Nintendo le costó bastante llegar. Y para que os hagáis una idea, aquí llegó, si no recuerdo mal, fue en el 93. ¿Puede ser? Búscamelo exacto. A ver si me puedes dar la fecha exacta. Pero yo recuerdo que fue por el final del 92 y el 93. Eso es que llegó muy tarde. Que es tener en cuenta que salió en Japón en el 90. En el 90. ¿Vale? Que ya lo hemos dicho muchas veces que aquí un simple año en aquella época se anotaba muchísimo. Entonces, tardó un montón de años en llegar aquí. Y lo que tú comprabas en una revista, claro, la gente compraba las revistas. Veía cada mes que salían un montón de juegos de Mega Drive. En Europa en junio del 92. España, España, ¿eh? España. Ah, España. España ya es otro tema. España es otro tema. Es que tardó en llegar aquí. Porque tuvieron ahí no sé qué movida con Spaco y Tac. Al final no le dejaron distribuirla a ellos y le atrajo Herbe. Un cacao tremendo. Pero costó bastante que llegara la consola aquí. Y me acuerdo que te ofrecía la posibilidad de importarla en revistas y cosas por el estilo. Pero la consola costaba un pastizal. Era imposible. A ver si das con la fesa española. Entonces, claro, tú te comprabas las hobby consolas en aquel entonces. Y veías, pues, juegos de Mega Drive. Juegazo, pues, yo qué sé. El Streets of Rage. El Golden Axe 2. Cosas así de aquella época. Y Super Nintendo era como... Esa cosa que viene de Japón. Que está en Japón. Que solo los japoneses pueden disfrutar. Que está llegando a América. Y que a lo mejor algún día llega aquí. Y de hecho, en algunas revistas apuntaban de decir... Bueno, pues, se estima que llegará aquí para el 94. Una cosa así. El 93, el 94. Finales del 93. Pues, qué barbaridad. Claro, lo que pasa es que mucha gente, pues... Optamos por la Mega Drive. Precisamente por eso. Entonces, eso precisamente le daba ese aire a Super Nintendo de... Como de algo que no ibas a alcanzar fácilmente. Y más para chavalillos que éramos entonces. Entonces, conseguir una sola de estas ya era un prodigio. Pero luego sí. Luego ya la consola una vez llegó aquí, ya fue bajando de precio y mucha gente se la compró. Y así entró y fue la entrada más grande de Nintendo aquí. Hasta el momento. Ya digo que aquí NES no tuvo algo más complicado. Pero ya con Super Nintendo ya consiguió meter cabeza y abrieron Nintendo España y todo eso. Pero digamos que eso, que tenía ese aire de... De imposible, ¿no? De cosa imposible. De consola de niño de dinero. Una cosa así. ¿Eh? ¿Lo encuentras? No. ¿Lo encuentras la fecha de lanzamiento en España? En España no. Tiene que estar. Bueno, mientras ella lo busca, se pelea con Google. Vamos a seguir contando. Bueno, si no es el... Yo recuerdo que fue por esas fechas más o menos. 92, principios del 93. Pues bueno. Ya digo que entonces me costó la vida conseguir Mega Drive y por supuesto. Pues seguí con lo que yo había escogido en aquel entonces. Era la que más me interesaba. Y aunque no tuve mi propia Super Nintendo hasta unos años después. Luego ya contaré cómo la conseguí. Ya digo que siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Mi vecino, por ejemplo, se pilló una. Se compró una. Uno de los amigos míos que me metió en esto de las consolas también tenía... Se la acabó comprando. De hecho, es esta. Lo contaré. Para que lo dice un amigo mío del colegio tenía Super Nintendo. También. Pero cuando yo conocí la consola, cuando se la vi en su casa, ya la conocía. O sea, que yo ya la había jugado en el mundo a todo y tal. No me pillaba de nueva. Bueno, y luego aparte de eso... De hecho, ya había salido Nintendo 64 entonces. Iba a su casa a jugar a 64 y veía la Super Nintendo. Ya. Sí. Bueno, pues luego aparte de eso, de amigos y cosas así, yo contaba muchas veces que me movía muchísimo por una tienda del barrio de aquel entonces. Y por supuesto, ahí estaba la Super Nintendo. La Mega Drive y la Super Nintendo estaban puestas todo el día. Por la mañana encendía los dos expositores y hasta que cerraba la tienda por la noche. Entonces, claro. Era algo que siempre estaba ahí. Y te compraba revistas, las hobby consolas y estaban siempre sus juegos ahí. O sea que... Estaba activamente con ella aún sin tenerla. Lo que pasa es que, claro. Yo cuando me vienen ahora con las peleas de fanboys y el no sé qué y tal, yo en cierto modo lo comprendo. Sé de dónde viene todo eso porque yo también tuve esa época en aquel entonces. Yo había tirado por las consolas de Sega porque me llamaban malos juegos. Y todos sabemos lo que pasaba en aquel entonces. No podías tener la otra, pues bueno, pues estaba con el pique, con el otro, que si no sé qué, que si este es mejor que aquel y cosas así. Eso lo sabemos todos. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí ese pique me pilló de lleno con la propia Super Nintendo. Fue cuando yo entré. Pero es curioso porque fue la propia Super Nintendo la que pocos años después me hizo comprender que eso era la mayor tontería del mundo. Que era una chiquillería que, bueno, cuando éramos pequeños estaba muy bien. Y dije, pues bueno, no la pude tener en su momento, pero ojalá la hubiera tenido unos años antes. Y con el combo de Mega Drive y de Super Nintendo habría sido el tío más feliz del mundo. Y el que diga que no, yo lo siento, pero yo creo que miente. Yo creo que cualquier niño, adolescente de la época o adulto habría dado lo que fuera por tener las dos. Eso ya lo hablamos aquí en el vídeo de su época de cuando hablamos de Mega Drive y Super Nintendo. Y yo creo que por mucho que uno se deje por favoritismos o lo que seamos marcas, cualquiera habría mordado lo que fuera por tener las dos. Y bueno, precisamente por eso, a partir de que la conseguí y la empecé a conocer. Y ahora contaré cómo la conseguí. ¿Encontras la fecha o qué? No, no está por ningún sitio. ¿Cómo no va a estar en ningún sitio? En Europa a finales del 92, pero no en una fecha concreta y no de España. Pues entonces será más o menos cuando yo digo finales del 92, principios del 93. Aquí a lo mejor llega un poco más tarde. Pero vamos, yo creo que el dato lo he encontrado yo hace poco por ahí. Lo que pasa es que estoy caraja porque ya estoy viejo y se me ha olvidado. No lo encuentro. Hace poco lo estuve yo mirando por ahí. No lo encuentro. Bueno, pues nada, pues no lo encuentro. De hecho, todo lo que me sale es de la Super Nintendo Mini. Google está mirado. Busca Super Nintendo y nada más que te sale en web hablando de que van a sacar el lanzamiento de la Super Nintendo. Bueno, pues yo creo que fue eso. Finales del 92, principio, si acaso del 93 cuando llego aquí. No sería más. Pues bueno, ¿cómo conseguí yo la mía entonces? Pues ya lo he contado antes. Era la de un amigo mío, de uno de estos que me metieron en las consolas. Él se la compró. Más o menos allá por el 94, 95 puede ser. Y la tuvo durante ese tiempo hasta que luego se compró la Playstation. Lo que hicisteis muchos. Yo no me tocó, pero lo que muchos habéis hecho en generaciones. Es decir, me compro la consola nueva, la siguiente la vendo. Pues vendía a buen precio esta. Y con Super Nintendo fue una de las primeras con las que, por así decirlo, me planteé la del decir. Bueno, ¿qué más da si no la he tenido en el momento? Si la puedo tener ahora. O sea, yo se la compré allá por el 98 creo que fue. Finales del 97 o 98 más o menos. Todavía estaba relativamente en activo la consola. Todavía se podían comprar juegos nuevos en las tiendas. Y dije, bueno, pues yo es que por esta consola hace dos o tres años habría dado lo que fuera. Lo que pasa es que no podía. Porque era imposible conseguir una del precio que tenía. Pero hoy en día, en aquel momento, ya cuando la compré, no la quiere nadie. Pasaba igual con Mega Drive, pasaba igual con Master System, con Game Gear, con todas. Todas esas consolas que apenas dos años o tres antes habríamos matado por conseguir cualquiera de ellas. Eran la hostia, el Nova más, la leche. Todas esas ya no valían nada. Nadie las quería. Ya había, estaba ahí la Play, la Sátura 64. Ya nadie quería esas. Lo que hacían era venderlas para comprarse, por cuatro duros, para comprarse juegos de las nuevas. Entonces dije, pues mira, a mí no me importa que se queden viejas o desfasadas, o que se rían de mí, que lo hacían, por jugar con juegos viejos. Viejos que a lo mejor tenían tres años, porque eran de la generación anterior. A mí eso me da igual. Si tengo todo el catálogo disponible de esta consola ahora, que no lo pude jugar en su momento, aprovecho y juego ahora. Y por eso la conseguí. Y fue una, precisamente, de las primeras que compré en ese estilo. Porque en Mega Drive, Master System, Mega Drive y Mega CD los compré en su época. Luego compré Satur y PlayStation. Y ya a partir de ahí fue cuando vi esto. Estaban tiradas que nadie las quería y empecé a comprar las que no había podido conseguir. Conseguí en Gear, conseguí Super Nintendo, conseguí 32X. Conseguí esta cosita que tengo aquí. Que también aprovecho de paso a enseñarla, que es el Super Game Boy. Y con esto conseguí Game Boy también. Porque dije, oye, mira, con un cacharrito de nada, pues tengo todo el catálogo de Game Boy ahí. Puedo jugarlo. Además, a mí lo que me tiraba para atrás de Game Boy era el color. El que no hubiera color. A mí me gusta el color en los juegos. Y bueno, pues esto, aunque sea por lo menos cuatro colores, le pone. Y esta es... Con este mismo que tengo en la mano, además. Este mismo adaptador. Esto fue mi Game Boy. Metido en la Super Nintendo. Aquí me pasé yo el Pokémon rojo. En este cacharrito. Que por cierto, no tenía entrada para el cable link. Y tuve que esperar no poder cambiar bichos hasta un tiempo después. Que conseguí mi propia Game Boy color, pero... Ahí está. Ya veis, si queréis ver cómo queda montado. Metes el Super Game Boy. Y ahí está. Bonito conjunto. La verdad es que en tema de diseño, ya lo decía yo antes. A mí la europea japonesa es que me parece preciosa. El diseño de la consola me parece preciosa. ¿Y por qué se le cambió el diseño en América? Pues... Se le cambió porque el señor que diseñó la NES, el mismo señor que diseñó la versión occidental de NES, que yo creo que lo hizo bien. De hecho, yo prefiero el diseño occidental de NES al de Famicom. Pero no sé qué le dio con esta. Que le pareció fea. No sé, o lo mismo debía decir, pues... Tengo algo que hacer para que me den trabajo. Porque aunque esté malo o lo que sea. Y se puso a diseñar la propia versión de Super Nintendo. Y hombre... Decía que esta le parecía una bolsa de pan. De pan de molde de este. Yo no sé dónde se lo ve. Y lo que hizo fue aquel cubo morado. Americano. Que... Bueno, le tendréis el cariño que queráis. Yo solo respeto al máximo, pero... Me quedo con esta. A mí me gusta la americana. No te digo que me guste más que esta, pero no me parece fea. Los botones rosas y morados. Sí. Me llama la atención. Es rara. Me gustan las cosas raras. Tienen así un aspecto como futurista extraño. Extraño, sobre todo. No sé. No, prefiero esta. No es que se exploten las cuencas de las oculares y la ves, pero prefiero esta. ¿Eh? ¿Qué sigue? ¿Buscando el dato? No. ¿Estoy burgando ahí en el móvil? No, estoy leyendo otras cosas. ¿Estás buscando información? No. ¿De algo? No. Estoy leyendo el Facebook. Ah, claro. Está haciendo tiempo mientras yo cuento aquí la película. No. La atención que me prestas. No tiene nada que ver con el vídeo. Bueno, pues vamos a seguir contando cosillas de la consola. Ya que estoy aquí con ella, os cuento una cosa curiosa y es que algunos modelos de Super Nintendo venían, no sé si se verá. ¿Veis esto aquí? La europea. Eso es una tapa. ¿Y qué está tapando esa tapa? El puerto de audio-vídeo. El que utiliza el mismo conector de 64 y de Gamecube y demás. Pues algunas Super Nintendo venían con esa tapa tapando el conector y otras no. Esta, por ejemplo, a mi amigo, que se la compró el nueva. Luego me la vendió a mí. A él le vino sin esta tapa. Yo conseguí la tapa después, años. Años después de otra Super Nintendo, pues de otro amigo mío. Me dijo, pues toma, si yo eso no lo quiero para nada. Y conseguí la tapa de ahí. Mira, ya está bien porque así no se te ensucia el conector cuando lo estás usando. Normalmente se la tengo quitada porque la tengo puesta por RGB. Por cable RGB que se ve de la leche. Y no se la tengo puesta. Pero bueno, así os la enseño ahora. Ya veis que es un trocito de plástico simple. No tiene mucho más. Parecida a la tapita del cable Gear to Gear de Game Gear. Y se pone aquí. Y protege el conector. Yo, desde luego, la recomiendo poner con RGB. Como sabéis, cualquier consola con un conector RGB aquí en Europa, lo mejor que podéis hacer. Hay otras opciones. Ya hemos hablado alguna vez de ellas, como adaptadores para HDMI, rescaladores. Hay modificaciones. Hay una panoplia tremenda de dispositivos y soluciones para poder ponerla en una tele de hoy en día. No hace falta que os volváis locos y digáis, es que como no puedo ponerla en una tele de ahora, pues me compro la Super NES Mini y ya está. Y no puedo jugar con la original porque no puedo, porque no tengo una tele antigua. No tiene nada que ver. Yo juego en la tele moderna esta, con todas, incluida con esta. Lo que pasa es que, bueno, hay que aventurarse un poco y buscarse soluciones, ¿no? Y bueno, yo cuando la conseguí, pues, fijaos en aquella época. Atención a la época en la que yo conseguí Super Nintendo. Ya tenía, aparte de Master System, Mega Drive, Mega C, de Saturn y Playstation. O sea, en aquella época. Luego, poco después, conseguí también Nintendo 64 y Dreamcast. Pero bueno, en ese momento, fue cuando yo empecé a descubrir Super Nintendo. Y con, digamos, esa competencia, ¿no? Imaginaos a alguien que tenía Saturn y Playstation poniéndose a jugar con juegos de Super Nintendo en aquel entonces. Sí, era un bicho raro. ¿Qué nos vamos a hacer? Era así. Pero oye, yo cogí el Kirby's... El Super Star Ultra, que aquí se llama Fan Pack. Que me vino con... Lo conseguimos con la consola. Después, poco después, al cartucho. Y yo flipé con ese juego. Yo creo que fue el primero que realmente me dijo... Qué pena no haber tenido esta consola antes. Porque es que es una pasada. Yo creo que es de mis plataformas favoritos de 16 bits. No voy a enseñar muchos juegos hoy porque tenéis el vídeo de colección. Y además, haremos más adelante vídeo actualizado, ¿verdad? Porque hemos conseguido un montón últimamente. Pero bueno. Y parece que la racha sigue últimamente. No sé por qué pasa que vemos muchos cartuchillos. En gran medida por Juan. Pero bueno. Ayuda. Tema de conseguir juegos. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno. Durante un tiempo fueron relativamente fáciles de conseguir. Tú ibas a un casconvertes. Tenías la hilera de cartuchos de Super Nintendo a 5 euros. 3 o 5 euros. Una cosa así. Podías coger los que quisieras y llevártelos. Yo he comprado muchos juegos completos. La mayoría de los juegos completos que tengo los he comprado en esa época. Digamos en la época buena. Cuando nadie lo quería. Entonces. Era cuando se podía aprovechar. Que lo que pasa es que luego empezó a subir todo esto. Y es imposible. Y hoy en día es curioso. Porque es que la diferencia. En Super Nintendo. El tema de la caja. Y el manual se paga carísimo. Las cajas de cartón. O sea. En NES también. Pero en Super Nintendo es que es demencial. Es demencial. La diferencia entre comprar un cartucho suelto. O comprarlo completo. Pueden ser 100 euros en el precio. O más. Es que en proporción al precio del juego. Puede. Cuadruplicar o más el precio del juego. Se paga caro el cartón y el papel en Super Nintendo. ¿Verdad? Muy caro. Vale de oro el cartoncito. Pues sí. Entonces. Yo hasta entonces. Pues la mayoría de los juegos los tenía completos. Con su caja y todo. Porque los había conseguido baratos. Pero a partir de esta locura. Dice. Se acabó. A mí nunca me importa que fuera solo el cartucho. Pero dijo. Ahora sí que sí. Cartuchos sueltos. Un poco. Me ha salvo casos muy concretos. Y que me han salido muy bien de precio. Desde entonces. Poco se compra completos. ¿Verdad? Pues que es una barbaridad. Vamos a enseñar por aquí. Aquí tengo algunas. Vamos a enseñar primero los cartuchos. Para que veáis diferencia. Aquí tengo precisamente. Uno de los últimos. Bueno el último que hemos conseguido. El más reciente ¿no? Este hace unos días que llegó. Nada más. El Kirby's. No veo que el Kirby's. El Krusty Funhouse. Este juego lo tenía por ahí en Master System. Y me acuerdo que en su día me llamaba bastante la atención. Me gustaron siempre los Simpsons. Y me acuerdo cuando lo vi en revistas y demás. Pues me gustaba bastante. Me llamaba mucho la atención. Pero no lo pude jugar. Ya digo que tengo ahí el de Master System. Y me hubiera gustado conseguir alguna versión más. Pero oye he visto. Vimos el de Super Nintendo. Relativamente barato. Que fueron 15 euros ¿no? ¿Eh? El cartuchillo suelto. Que bueno. Es más o menos lo que te puede costar por ahí. Pero bueno. Pues lo compras en persona. Y te hace ilusión. No te lo esperas encontrártelo. El juego está bastante bien. Es de. Como una especie de mezcla de plataformas y puzzles. Vas con Krusty. Tienes que ir. Colocando trampas y cosas. Para que los ratones vayan. Es como una especie de Lemmings. Una cosa así. Pero lo que pasa es que aquí en vez de salvarlos. Pues. Tienes que ir a cargártelos. Imaginaos una especie como de Chuchu Rocket. Pero de plataformas. ¿No? Tú vas guiando los ratones. Con mecanismos y demás. Hasta la máquina que se los carga. Y allí pues está barba para cepillarse. Pues ese es el juego este. Y la verdad que vicia bastante. Las mecánicas de puzzles tienen muy de pesar. Y muy de. También de habilidad de plataformas. Y está bastante chulo. La verdad es que si lo hubiera obtenido en la época. Me hubiera. Me hubiera enganchado bastante. Habría sido mi favorito. Pero bueno. Y esta versión de Super Nintendo. Lo que he visto de momento. Me ha gustado. A ti este juego que no te. A mí no me llama mucho la verdad. No pues a mí sí. Pero bueno. Pues este es el último que hemos conseguido. El más reciente. Esperemos que pronto lleguen más. De hecho pronto van a llegar más. Pero aquí os lo enseño. Pues como ejemplo de un cartucho PAL. ¿Eh? Concretamente español. Ya veis que son iguales que los japoneses. La forma es igual que la japonesa. Muy bonitos. Muy con el diseño de la consola. Con esto aquí. Que es el sistema de seguridad que sujeta al cartucho. Para que no lo puedas sacar con la consola encendida. Ahí la advertencia en español. Detrás del cartucho. Y ya veis. La pega de estos cartuchos. Hay quien dice. Bueno es que no tienen aquí el nombre. ¿No? Entonces cuando los tienes en la estantería. No ves el nombre. Yo creo que hay algo peor que eso. Y es que. Como veis. Son curvos por aquí. ¿Eh? Y por aquí también. Entonces. Más que el problema de que no se vea el nombre aquí. Porque bueno. Incluso a lo mejor le puedes poner una pegatina. O simplemente sacas y miras cuál es. Más que eso. El problema es que se cae para acá. Tú lo pones así. Y el sin perra. En caerse para acá. Aparte que te hace aquí como un hueco. Ocupa más espacio del que debería. No sé si veis ahí redondeado. Pero bueno. En eso. Pues digamos que los americanos son más prácticos. Voy a coger un cartucho americano. Para que lo veáis. Digamos que en esos son más prácticos. Porque tienen el label este. El nombre en el canto. Y a ser cuadrados. Pues digamos que se pueden almacenar un poquito mejor. Voy a coger un cartucho americano. Es uno también de los que hemos conseguido recientemente. Bueno. Hace ya. Quizá un año. Meses. No sé por ahí. Thunder Spirit. Que además es el. Es el Thunder Force 3. La versión de Super Nintendo de Thunder Force 3. Y bueno. Pues ahí está el cartucho americano. Como veis es más cuadradote. Juego con la consola. Tiene el nombre aquí. Cuando lo pongáis de lado. En la estantería. Pues se ve. Y además algunos venían con una fundita aquí. Oficial. Ya que se ahorraban el plástico en la caja. Pues cogían. Y te ponían esto aquí. Pues como algunos de NES. Que traen un protector. Y bueno. Pues ahí está el cartucho americano. Con esas rayas raras. Que a ver. Ya digo que el diseño americano. No es que. Me disguste. Pero sinceramente. Prefiero el de aquí. Es raro. El diseño americano es raro. ¿No? Es como. Es como un futurista. Es raro. Como un robot. Raro. Yo no sé. Una cosa muy rara. Pues aquí está. Eso es uno de los cartuchillos americanos. Como veis son un poco más oscuros. Aquí de paso tengo unos japonés. Como veis son más oscuros. Como veis los japoneses son iguales. Que los de aquí. Este es el Puyo Puyo. Super Puyo Puyo. También llegó hace poquito. Ahí está. ¿Ves? En la misma curva. Todo exactamente igual. Solo que todo en japonés. Y bueno. ¿Puedes meter juegos japoneses en la europea? Teniendo en cuenta que tiene la misma forma. Entrar, entrar. Pero no te lo coge. Porque como hay de fase de hercios. Y encima lleva el chip este de región. Pues con adaptador puedes meterlo. De hecho voy a enseñaros el adaptador que lo tengo por aquí. Con adaptador puedes meterlo. Lo que pasa que bueno. Algunos juegos. La mayoría te van a ir bien. Más o menos. Te van a ir más lentos. Eso sí. Pero alguno a lo mejor te da problemas. Alguno que esté adaptado especialmente para PAL. Pues puede ser que te dé problemas. Vamos a enseñar el adaptadorcillo. Tú traías datos técnicos de Super para contar, ¿no? Cosillas curiosas. Ahora irás contando. Me quita de leer el Facebook. Ese es el adaptador que tengo yo. Este me lo regaló un amigo hace un montón de años. Él se iba a empezar a pillar juegos de por ahí. Y me dijo que este adaptador le habían dicho que no valía para todos los juegos. Y que se había comprado uno mejor. Y me dijo, pues toma. Este es para ti. Como veis está súper amarillento. Ya. Tiene un montón de años. Que yo tengo la inmensa suerte. No dejo de dar gracias por ello. Que como podéis ver. Mi Super Nintendo no ha amarilleado lo más mínimo. Os aseguro que esto es mucha suerte. Cosa que por ejemplo con la Dreamcast no me ha pasado. Porque está hepática. Está amarilla completamente. Las tres Dreamcast que tengo ahí. Amarillas completamente. Pero bueno. Con el adaptador pues bueno. Que ya veis que se ha subido al amarilleo este. Pues. Oye. Pues él decía que no le funcionaba este adaptador con todos los juegos. Pero a mí de momento. Todos los que he probado aquí. Funcionan. Además es curioso. Como funciona. No es como por ejemplo un adaptador de Mega Drive. Que es un cacharro sencillo. Que lo metes y. Y ya está. Tiene una mecánica curiosa. Porque como lleva el chip este de bloqueo. Lo que tienes que hacer es. En esta ranura que tiene aquí detrás. Meter un cartucho PAL. ¿Veis? Esto además queda así. Metido luego en la consola. Como podéis ver. Queda un tanto aparatoso. Pero es funcional. Ahí está. El cartucho PAL metido. En el adaptador. Para hacer de llave. Y luego aquí. Metemos el americano. Y funciona. O japonés. O japonés. Cogemos un cartucho americano de estos grises. Y. Hacemos así. Y ya está montado el aparato. ¿Veis? Adaptador. Cartucho americano. Y. Cartucho europeo. Haciendo de llave. Madre mía. Parece esto la 32X. O el Sonic & Knuckles. ¿Eh? Menudo artefacto que se queda aquí montado. Pero funciona. Oye. Funciona. A lo mejor hay algunos juegos con los que no va. Pero a mí de momento me ha ido con todos. No sé. A lo mejor alguno que tenga algún chip de apoyo especial. O. Cosas raras. Precisamente. En Super Nintendo muchas cosas raras hay. Así que no me extrañaría. Bueno. Y muchos juegos con chips de apoyo también. Pues eso es a lo que me refiero con cosas raras. Pues mira. Puedes ir explicando. Es que es curioso. Porque el funcionamiento de la consola es. Digamos. Muy diferente a lo que se hacía en la época. Pero mucho más parecía a lo que se hace hoy en día. Que lo que se hacía entonces. Es un concepto raro. Y además Nintendo lo hizo así a posta. Nintendo fue a posta a ahorrarse dinero en la consola. Es decir. Ellos mismos lo dijeron. Pusieron un procesador más barato. Todos unos componentes. Excepto quizás los chips gráficos. Y eso que era lo más espectacular. Lo que más llamaba la atención de la consola. O el de sonido. Digamos que fueron a los componentes más económicos. Para intentar ofrecerle a un precio razonable. Que luego aquí a Europa llegó bastante cara. Pero bueno. Esa es otra historia. De importación se paga. Eso es. Pero la cosa es que. La idea que tenía Nintendo. Era luego la de tirar estos chips de apoyo. Es decir. De metértelo en el juego. Y de cobrártelo en el juego. Y lo hacían. Y lo hacían. Y bueno. Los juegos de Super Nintendo. Sabías que traían algo. En cuanto veías el precio. Igual. Ellos podían enseñarte ahí. El juego más bonito del mundo. Con unos graficazos. Algo todo espectacular. Pero si veías que costaba a lo mejor 12.000 pesetas. O 15.000. Eso trae algo ahí seguro. Vete tú a saber qué. El chip no sé cuántos. El mapper de tal. Lo que sea. Cualquier cosa. Pero eso trae algo ahí seguro. Porque me lo están clavando a base de bien. Y eran caros. Eran caros. Cuando salía un juego así grande. Importante. Se disparaban bastante los precios. ¿Verdad? En su día sí. Luego encima. Aquí teníamos un problema. Yo no sé si Nintendo lo hacía a posta. Para favorecer sus propios juegos. Pero cualquier juego que no fuera de Nintendo. Costaba verlo en tiendas. Costaba relativamente verlo en tiendas. A no ser que fuera algo por ejemplo cómodo. Algo de Electronic Arts. Que lo distribuían ellos mismos. Tuvían era una buena distribución. Si no era de Nintendo. A lo mejor tenías que moverte un poco. Para encontrarlo. Porque llegaban muy pocas unidades. Y volaban. Por ejemplo con los juegos de Konami. ¿Por qué muchos de esos juegos hoy en día cuestan un pastizal? Porque la distribución era bastante escasa. Pero es que yo me acuerdo la época. De venir la gente. Sobre todo con RPGs y cosas así. De venir la gente a la tienda de barrio. Donde me movía yo. A buscar juegos. Concretos. Es que no lo encuentro. Acaba de salir. Y no lo encuentro en ninguna tienda. Y venir allí a buscarlo. Y tener que encargarlo. Que se lo trajeran. Y llevárselo. Porque allí lo que tenían en la tienda. Eran los típicos de Nintendo. Tenía Super Mario Kart. Super Mario World. El Zelda. El Metroid. Lo típico que era de Nintendo. Pero otros. Salvo juegos de fútbol. Y cosas así. Que ya digo que tuvieran. Una distribución aparte. Costaba verlos. No sé si era cosa de Nintendo. Que los distribuía así. Aquí en España por lo menos. Pero a veces costaba lo suyo. Que es una cosa. Que a mí me llamaba la atención. Por ejemplo en Mega Drive. Yo no noté esa dificultad. Para conseguir juegos que no fueran de Sega. Parece que tenía otro tipo de distribución. No sé exactamente por qué pasaba. Pero con algunos juegos pasaba. Lo cual hoy en día hace que todavía sean más caros. ¿Verdad? Y también. Privó a muchos. Y digo a muchos usuarios de Super Nintendo. Aquí en España. De conocer. Juegos oscuros. Lo que podríamos llamar juegos oscuros. Juegos raros. Juegos raros. Que con oscuros la gente luego se piensa. Que estás hablando de juegos con sangre. Y cosas de eso. No, no, no. O sea. Juegos poco conocidos. Entonces Super Nintendo. Tiene un catálogo descomunal. Omega Drive por ejemplo. Y tienes montones y montones de juegazos. Que no son los de siempre. O sea. Tienes Super Metroid, Zelda, Mario Kart. Eso los tienes. Pero aparte de eso. Tienes un montón de joyas ocultas. Que son un poco conocidas. Que tú muchas de ellas las has conocido con ese emulador. Por cierto. Y eso luego no los ves en la lista de los mejores juegos de la consola. Te ves 20 listas de los mejores juegos de la consola. De los 10 mejores juegos de la consola. Y son siempre los mismos. Siempre son los mismos juegos. Y dices. Pero que pasa. Que en Super Nintendo no hay más que estos juegos de siempre. No. Vaya que si los hay. Lo que pasa que yo no sé si es que la gente no jugaba con ellos en la época. No pudo conocerlos o lo que sea. No sé si pasaría como en otras partes. Como aquí. Con temas de distribución o lo que sea. Pero siempre se encabezonan en esos mismos juegos. Y de hecho. Digamos que los cegueros. Son muy de llegar. Y decir. Bah. Es que la Super Nintendo solo tiene los 10 o 20 juegos que dicen siempre. No tiene nada por ahí secreto o tal. Con Mega Drive me pongo a buscar y me encuentro un montón de joyas. Sí. Un carajo. Y es así. En Mega Drive sí. Pero que con Super Nintendo también. Con Super Nintendo hay mogollón. Sobre todo si te pones a explorar el catálogo japonés. Hay cosas alucinantes que no las conoce ni Cristo. Exactamente. Son totalmente equiparables las dos. O sea no me digáis. No es que hay un montón de joyas ocultas en una y en la otra no. Porque es que las dos las hay. Ya os digo yo que a poco que os pongáis a buscar. Vais a encontrar juegazos que os van a encantar. Eso sí. Conviene aprender japonés. Eso sí. Es que Super Nintendo es muy de RPGs. Ahí está. Hay muchos RPGs. Hay incluso Visual Novel. Hay un montón de juegos de estrategia. Hay cosas muy chulas. Y bizarradas. Muy chulas. Pero en japonés. Y claro. Algunas se pueden jugar perfectamente. Hay traducciones. Están en japonés que se pueden jugar. También hay muchas traducciones. Pero hay muchos que son injugables. Desgraciadamente. Pues sí. Si no está de japonés. Claro. Por ejemplo. Esto que comentaba antes de los RPGs. Se suele decir que Super Nintendo era para los RPGs. Y Mega Drive para los arcades. A ver. En Super Nintendo hay arcades a punta pala. Y en Mega Drive hay RPGs a punta pala. Lo que pasa que es como que estaban un poco más de entrada. En esos tipos de juegos. Mega Drive por su propia arquitectura. Favorecía las conversiones de arcade. O los juegos rarunos que venían de Amiga. Que tanto te gustan a ti. Y Super Nintendo se prestaba más a los RPGs. ¿Por qué? Porque es una consola que la propia Nintendo la diseñó así. Para que entrara por los ojos. Para que visualmente fuera muy llamativa. Muy impactante. Y el sonido también. Es decir. Era una consola diseñada para entrar por los sentidos. Y con eso los RPGs con lo que más brilla. Sí. Por eso pasaba por ejemplo. Que luego dice la gente. Ay. Pues cuando salió un juego en Mega Drive y en Super Nintendo. Dice. Ay. Parece que en Super Nintendo se ve mejor. Pero en Mega Drive parece que se juega mejor. O va más fluido. O más rápido. Lo que sea. Es simplemente como estaban diseñados con el concepto con el que hizo Nintendo. Y ese concepto por supuesto. De gráficos bonitos. Además para un RPG tampoco hace falta moverlo muy rápido. Ni nada de eso. Son juegos tranquilos y demás. Con esas músicas. Y todo eso pues. Era terreno abonado para el RPG de esta consola. Y con el éxito que tuvo en Japón última. Pues con lo que gustan allí los RPGs. Es más que nada. Es más el éxito en Japón. Lo que le hace tener muchos RPGs. Que la propia arquitectura de la consola. Sí. Y de hecho. Porque se puede hacer de todo. Claro. Hay juegos muy chulos en Super Nintendo de plataformas. Se puede hacer de todo en las dos. De carreras. De todo. Cualquier juego de una de las dos. Lo puede sacar en la otra. Lo que pasa es que a lo mejor algunos efectos son diferentes. Como las transparencias o el modo 7. Cosas así. Mega Drive por ejemplo. Hay juegos con modo 7. Pero tenían que programarlo. Modo 7. No. ¿Cómo que no? O sea. A ver. A ver. Me refiero. El modo 7 es uno. Sí. Que los modos de renderizado del proceso. Sí. Pero que lo digo para que se entienda. Con lo que llamaríamos un efecto modo 7. No con el propio modo 7. Eso sí. Vale. O sea. Igual que si encuentras un juego. Con una transparencia en Saturn. No es una transparencia realmente. Es un efecto que funciona como una transparencia. Eso sí. Pues eso es lo que estoy explicando. Entonces. Tiene juegos con ese efecto de modo 7. En Mega Drive. Porque no es el propio modo 7. Lo que pasa es que tenía que currárselo al programador. Y dar el callo ahí. Para que funcionase aquello apropiadamente. Super Nintendo era decirle a la consola a lo. Y lo hacía. ¿Verdad? Que Mega Drive también tenía modos. Sí. Pero eran distintos. Eran otros modos. Módos entrelazados. Módos de otras cosas. Lo que pasa es que los de Super Nintendo son más conocidos. Porque se utilizó como... Como campaña publicitaria. Exactamente. Como de Grapprocessing. Exactamente. Más cosa de marketing de la época. Pero bueno. Creo que iba a contar algo y se me olvida. Yo iba a contar cosas técnicas y... Cuenta. Cuenta. A ver si me acuerdo yo mientras de lo que iba a decir. Pues lo que iba a decirle en un principio cuando estabas diciendo que decían que tiene cinco microprocesadores. Y es verdad. La arquitectura de Super Nintendo tiene las cosas curiosas de que a diferencia de las máquinas que se hacían en aquel momento. Está hecho como un ordenador hoy en día. Tienes un procesador central y varios microprocesadores especializados. Cada uno en una cosa concreta. Tiene dos microprocesadores gráficos. El PP1 y el PP2. Tiene el microprocesador de sonido que me encanta como funciona porque es una cosa súper rara. O sea, Turbía funciona más o menos así. Sí. Pero por ejemplo, Meladrive, Ness, Master System, Turpograph o Peceña y tal. No. Las consolas de la época no. Super Nintendo sí. Es que es una cosa rara para la época. Hoy en día es como si hacen las cosas. Pero en aquel momento fue algo revolucionario. Y eso hace que al estar todo modularizado no necesite por ejemplo una CPU súper potente. Como tiene Meladrive que va a fuerzas brutas, a hostias. Esto es una leyenda que hay por ahí urbana. También la hablaremos luego. Tú sigue. Pues eso. El tema de las procesiones y todo eso. Meladrive hace las cosas a hostias. A Capón. De hecho, lo meto yo aquí y esto funciona por mi juego. Super Nintendo no. Super Nintendo civilina. Ella es como muy señorita. Vamos a hacerlo esto así. Sí, sí, sí. Muy organizadito. Muy bien hecho todo. Tú fulanito haces esto. Tú venganito haces esto. Y todo al final funciona como una máquina perfecta de puta madre. Es la mezcla. Entre un cani de barrio dando hostias y un guardia nacional del palacio de Buckingham. Bueno, pero supongo que también en aquella época sería más difícil programar así. Porque era algo nuevo. Era más difícil. Pero bien hecho. Da unos resultados impresionantes. Claro. Es la cosa. Cada chip especializado en lo que tiene que hacerlo y saca unos resultados mucho más filtrados y mejor, obviamente. Por eso cuando simplemente cogemos los datos técnicos de cada una y los ponemos sobre el papel y dices ¡Ay! Pues mira, el procesador de esta va a tanto, el de esta a cuánto, ya este mejor. No, es que depende de muchas cosas. Igual que en Mega Drive el tema de los colores de la música. Eso siempre lo hemos dicho. No os quedéis con el dato en sí porque depende de otras cosas. Es decir, si Mega Drive funciona un poco mejor en lo que es velocidad de procesado y demás, es por otras cuestiones. No por el famoso Blast Processing, que además no tiene que ver con el procesador. Ya lo explicamos aquí. Y si Super Nintendo funciona mejor en otras cosas, pues es por otras razones. Por ejemplo, el sonido. No lo de la música. El chip de sonido, eso es otra cuestión. Pero el sonido. Tú le preguntas a 20 personas en qué consola suenan mejor los efectos de sonido. Los samples de voz, por ejemplo. Y la 20 te van a decir que es Super Nintendo. Pero en Mega Drive se pueden conseguir efectos de voz iguales. Eso lo explicamos aquí. Realmente con un sample más alto. Mejores. La cosa es que no se hacía por otras cuestiones. El problema es que un sample de audio buena calidad en Mega Drive ocupaba un huevo de espacio. Y no les compensaba porque el espacio en los cartuchos entonces era muy limitado. Y cuanto más ocupase el juego, más costaba el cartucho. Y tú lo ibas a tener que vender al mismo precio. Y te costaba más dinero. Pero, entonces, ¿para qué vas a poner? Porque hacían a poner audio comprimido. ¿Qué es lo que pasa? Que es deformado, básicamente. Para que ocupase menos espacio. ¿Qué es lo que hacía Super Nintendo? Bueno, no es que es sintetizado. No es que esté comprimido. Es que lo produce. Que estaba menos calidad. De la que podía. Sí. ¿Qué es lo que hacía Super Nintendo? Podían coger samples de más calidad. Y lo que hacía Super Nintendo el chip era coger archivos comprimidos y descomprimirlos. Esa simple ventaja, que parece una tontería. Como hoy en día, pues cuando haces un Winrar de algo así que lo comprimes y ocupa menos espacio. Pues ella podía coger eso que te había comprimido y hacer... Es que es lo que mola. Me encanta cómo funciona el chip de sonido de Super Nintendo porque es una cosa súper rara. Es una cosa parecía a los mods que se le dan a una amiga y tal. Utilizaba samples, como has contado tú, tal cual. Sí. Y no te lo produce el sintetizador, sino que coge sonidos reales. Grabados reales. Comprimidos. Wavs, por así decirlo. Y te lo mete ahí, están en el cartucho. Pero luego lo que es el procesador de audio no trata con eso directamente. Sino que trata con instrucciones, el código máquina, que demanda el procesador central. Es un... Es que es una cosa súper rara. Por eso yo... Por un lado, el SP-C700, que es el procesador de audio de Super Nintendo. Y el SDSP, que es el que realmente hace la música de Super Nintendo. Que es un chip de apoyo, que trae la consola, no los cartuchos, del procesador de audio. Que es una cosa súper rara. Porque pongamos un ejemplo. Cartucho, música. Está ahí toda la información comprimida. Y el cartucho le manda al SP-C700. Le dice, oye, esta música, tócamela, pero se lo dice en código. No le manda la información tal cual. Se le dice, tú ahora me vas a tocar el tema 1, por ejemplo. Con su información en el ensamblador. Y el SP-C le dice al DC-C700. Te voy a mandar musiquita, coge estos datos. Y el DSP lo descomprime y hace la música. Por ejemplo, los samples que le manda no son titotí, por así decirlo. Sino el instrumento de guitarra, el instrumento de piano y el instrumento de... Es como una especie de xilófono. Con instrumentos pregrabados. Y el DSP lo que hace es coger el instrumento de guitarra... Y distorsionarlo o tocarlo para que suene como debe. Exactamente. Es una cosa súper rara. Es como imaginar como un xilófono con distintos instrumentos musicales grabados. Y ese procesador se encarga de utilizarlos para que suenen como debe. Y ordenarlos y... Bueno, normalmente no todas las notas las cambia, pero... Se carga de modificar sonido grabado tal cual. Como cuando, por ejemplo, coges tú la grabadora de sonido de Windows y pones tu sonido en voz de pito. Pues eso. Pero bien hecho, obviamente. Para ajustar, hacer las diferentes notas y los diferentes tonos y todo eso. Probablemente en sonido es donde más diferente sea el Mega Drive de Super Nintendo. Pero ojo, no necesariamente una mejor que la otra. Sino que son sistemas de sonido completamente distintos. Funcionan distintos. Y luego ya depende de la pericia del compositor y de cómo aproveches las capacidades de sonido de cada una. Entonces, pues habrá juegos de Mega Drive que suenen como un concierto de pedos. Y hay juegos de Super Nintendo que suena como un concierto de flautas. Entonces, cuando oigáis una música en una de las dos consolas que no os guste, no juzguéis el hardware de sonido de la consola o el catálogo entero de la consola, por eso. Ves a encontrar otros juegos que van a sonar divinamente en la máquina. Depende del compositor. Son dos instrumentos distintos. Es como una guitarra y un piano. Ahí está. No va a sonar uno mejor que el otro. Suenan diferente. Tú lo has dicho mejor que nadie. Y tienen su encanto. Cada una tiene su encanto personal. Además, a cada una se le dan mejor un tipo de composiciones que otras. Mega Drive, por ejemplo, como es un sintetizador, va bien para música electrónica y cosas así. Y Super Nintendo, por ejemplo, con esos instrumentos reales va muy bien para temas orquestales. Un tema orquestal en Super Nintendo te va a sonar de la leche. Si está bien hecho. Incluso voces. Hay juegos de Super Nintendo que utilizan letras y voces hablando. Por ejemplo, en el Jurassic Park 2, hablan, tiene diálogo. Tiene una intro animada. No es vídeo, pero está animada, con sprites animados. Además, es tremenda. Ese juego es espectacular. Y habla a los personajes. Es una intro hablada. Están hablando, bla, 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 bla. Vamos, que demora un juego. Sí. Pues eso. Desde luego, yo os lo digo muchas veces. No os quedéis en las peleas estas de hardware, de foro y cosas de estas. De si esta tiene tantos colores o lo que sea o tal. Porque es que luego realmente dependía de otras cosas distintas. Y el resultado al fin y al cabo lo vais a ver luego vosotros cuando juguéis. ¿Que tú prefieres un juego concreto en Mega Drive con Super Nintendo o viceversa? Bueno, pues muy bien, estupendo. Pero otro a lo mejor no tiene por qué ser mejor en una que en otra. En la misma. Puedes ser en otra. Entonces, por eso yo veo muy recomendable tener las dos. Para mí son... Para mí. Son las dos mejores consolas de la historia. Aquella época fue tremenda. La rivalidad que tuvieron las dos. El tú a tú, el toma y daca. Estaban tan igualadas. Eran tan diferentes y a la vez tan iguales. Y ya lo explicamos aquí en el vídeo de Mega Drive. Era como una guerra continua de a ver quién era mejor. ¿No? Eso... Eso hizo que las dos se hicieran mucho mejor. Exactamente. Eso inspiró a los desarrolladores. Les inspiraba a forzar el hardware ahí cada vez más lejos. Que llegaban y decían... Ay, pues yo quiero hacer un juego de Mega Drive y quiero que tenga tantos colores como Super Nintendo. Pero no puedo porque el hardware no me deja. Pues cogía por sus huevos y se curraba algo programando. Por ejemplo, el Ranger X de Mega Drive rompe las límites de colores de Mega Drive. Tú lo ves y parece un juego de Super Nintendo. Es espectacular. Y es porque los programadores dijeron... Pues aquí por mis huevos me voy a currar algún sistema para poner más colores en pantalla. Y lo consiguieron. Es que se empujaban los unos a los otros. Y esa rivalidad entre las dos consolas que yo creo que nunca se ha vuelto a repetir. Porque siempre ha habido una muy por delante de la otra. Siempre ha habido un desfase importante. Pero yo creo que eso es lo que nos dio la mejor generación que ha habido. Sí. Entonces. Bueno, incluso luego tenías otras. Que no eran solo Mega Drive y Super Nintendo. Tenías el PC Engine o Neo Geo. Pero... O Mega CD y 32X. Pero vamos, ya solo con Mega Drive o Super Nintendo. Que me diga que le gusta una y no le gusta otra. Es que lo que te guste de una lo vas a encontrar a otra. A poco que busques. No te quedes solo con lo conocido. Pero bueno, todo esto ya lo contamos en el vídeo de Mega Drive y Super Nintendo. No, es cuestión de guerra. Hoy le toca a la blanquita. Más cuestiones. No, al contrario. De guerra no. De paz. Tonterías ya de batallas de fanboys. Bueno. Más datos técnicos que quieras contar sobre ella. Por ejemplo, una cosa que me resulta muy curiosa es que los dos chips gráficos que tiene son como mellizos. Como los de Saturn. No. No exactamente. El Saturn tú puedes usar uno y no usar el otro. Pero aquí no. Aquí no. Tienes que obligar realmente a usar los dos y no, no funciona. Ah. Es una cosa muy curiosa. Aunque sea tal de poquita cosa, pero tienen que estar un juego en funcionamiento. Vale. Es una curiosidad. ¿Y qué más cosas? Bueno, lo que has dicho antes de los chips de apoyo, eso ayudó mucho a la consola. Porque como dice, lo que es el hardware de la consola. No hacía tantas cosas, pero luego con los propios chips de apoyo, los DSP, podía hacer barbaridades. Y amplía, lo bueno, porque podías ampliar la tecnología de la consola constantemente. Sí. Por aquí tengo... Lo que sé yo que has... Se enfadará conmigo por no señalar Starwin. Pero bueno, vamos a ver. Siempre estamos en el mismo ejemplo del FX. Ahí está el Super Stunt Race, que nunca hablamos de él, el pobrecico, que también usaba el FX. Que esto básicamente son procesadores. Son procesadores. Son procesadores, que lleva el cartucho, procesadores estas. Igual que el SVP de Mega Drive del Virtual Racing. De hecho, concretamente el chip FX y el SVP son procesadores matemáticos. Claro. Lo que hacen es... Hacer cálculos geométricos matemáticos. Lo que hacen es ayudar a la CPU. Porque mover polígonos requiere muchos cálculos. O sea, a no ser que tengas un hardware especialmente diseñado para mover polígonos, algo que yo creo que no llegamos a tener hasta Nintendo 64 en consolas. Los polígonos se movían a base de fuerza bruta. Es decir, de calcular su posición a lo bestia en tres dimensiones. Y eso recuerda un esfuerzo de cálculo que te cagas. Como en Mega Drive, por ejemplo, tenían más experiencia. Porque venían de la amiga y cosas así. Hay muchos juegos poligonales que no utilizan nada de apoyo. El único juego que lo utilizan es el Virtual Racing. Pero Super Nintendo aprovechaban que tenían esta posibilidad de meter chips de apoyo. Porque Nintendo la diseñó así. Y tiraban de eso cuando querían meter efectos brutos. Como los polígonos de aquí. Incluso el Mario Kart, el Super Mario Kart, utiliza también chips de estos. Que luego eso es lo que hace que sea más difícil de emular también. También. Y cuando compras un Everdrive, tengas que desbolsar unos 100 euros más por él. Porque si quieres que emule todo, tiene que llevar todos los chips posibles que llevaban los cartuchos en aquel entonces. No es simplemente coger la ROM y ¡pam! Esto es curioso. Si os fijáis en los juegos de Super Nintendo. El conector. ¿Lo veis? Este, por ejemplo. Vamos a coger uno que no lo tenga. Si yo cojo este. ¿Veis ahí el conector? Es pequeñito. Pero si lo comparamos con este. A ver. Ahí que se vea bien. El de arriba, ¿veis? Que es más grande. Tiene como dos extras aquí. Dos conectores extras ahí. No sé si se verá bien. Pero bueno, ahí está. Yo creo que eso es para los chips de apoyo. Precisamente. Porque suelen ser estos juegos los que traen aquí estos extras. Que por cierto, los propios adaptadores llevan esos huecos preparados. Me acuerdo una vez, por cierto. Ahora que estoy hablando del tamaño del conector y eso. Me acuerdo una vez que es mi vecino, en la época. O sea, todo esto en la época. Me fijé yo en estos cartuchos que tienen la entrada más sencilla. Que era casi igual de grande. O prácticamente igual de grande que la de los cartuchos de Master System. Y no se me ocurrió otra cosa más que abrir el adaptador de Master System que tenía para Mega Drive. Que yo sabía ya que no iba a funcionar. No iba a ir en plan inocente. Pero digo, voy a ver qué pasa. Abrí el adaptador para que pudiera entrar. Y le pedí un cartucho de Super Nintendo. Y se lo metimos. Adaptador de Master System Mega Drive. Y lo encendimos a ver qué pasaba. No se jodió nada. Gracias a Dios porque se podría haber jodido algo. Hoy en día ya sé que sí se podría haber jodido algo. Y en su época de haberlo sabido no lo habría hecho. Pero me acuerdo que me llamó la atención porque salieron unas rayas extrañas en la pantalla. Se llenó la pantalla de una especie de rayas así verticales. Y... Se volvería loca la consola. No sé. Yo solo sé que aquello conectaba. Y yo llegué a conectar un cartucho de Super Nintendo en una Mega Drive. Con el adaptador de Master System. Y entraba. Cabía bien. Oye, mira, conseguí unas rayas psicodélicas ahí espectaculares. Pero bueno, ya veis que ella hacía experimentos raros en aquel entonces. ¿No te lo cargaste de milagro? No, no. Mi Mega Drive y mi adaptador siguen funcionando. Y el cartucho le sigue funcionando. No murió nada. Por suerte. Podría haber pasado. Pero bueno. Cartuchos de Super normalmente pues eran grises. Pero hay algunos de colores especiales. Como aquel de los caballitos. Que vimos donde Juan hace poco. Bueno, lo de los caballitos me lo mató. Cuéntalo mientras saco yo este. La última vez que fuimos a Alcajuan. ¿Cómo nosotras decimos? Alcajuan. Alcajuan. Antes vi ahí. Tenía allí una caja con un montón de cartuchos japoneses de Super Nintendo. De hecho fue cuando le compramos el Super Puyo Puyo. O sea, compramos el Puyo Puyo. Y tenía allí unos negros de carrera de carrera. Entiendo que tienen allí las japonesas. Y salía una pantalla de error en japonés. Pero no sabíamos por qué. Estuvo trasteándolo Juan. Y de que es raro. Pero si la consola está puesta japonesa. Además eran dos. Eran primera y segunda parte. Sí. Esto tenía que pillarlo. Que raro que te dé error. Es como si estuviera en una región que no es. Pero sí. Sí. Una cosa súper extraña. Le dije. Yo eso te estoy dando algún mensaje de error de que te falta algún accesorio o algo en la consola. Total. Que investigamos y resulta que son juegos de apuestas. De carreras de caballo. Que tenías que conectarlo a un model. Y apuestar real en carreras de caballo reales. Y claro. No funciona porque no tenías el model. Y aunque tenga ese sistema ya no existe. O sea que ya no puedes apostar en carreras reales con la Super Nintendo. Pero en su día se podía. Atención. ¿Los japoneses apostaban en los caballos con dinero de verdad con su Super Famicom? Con esos caballos. Esto es porque en Japón las apuestas eran ilegales o algo de eso según he leído. ¿Ah sí? Sí. En Japón el tema de las apuestas fue ilegal hasta... Creo que hasta los 90 o algo así. Entonces pues siempre buscaban alternativas extrañas. Pues fíjate. De hecho Juan tiene por allí también un cartucho muy parecido a Super Game Boy pero negro. También es gris oscuro como la Nintendo 64. Que yo creo que también es cosa de esas. Es un pizarrado raro. Si es que te pones a investigar y en Japón hay cada cosa en Super Nintendo. Sí. Bueno y el Satellaview. El Satellaview por ejemplo. El Satellaview. Que para que os hagáis una idea se pone debajo de la consola. Como si fuera una especie de Mega CD o el Super NES CD este que no llegó a salir. Se pone aquí en el puerto de X que lleva aquí la consola. Y lo encajas desde arriba. Y era para conectar la consola por satélite. Y te descargabas juegos por satélite. Tenías que conectar la consola a la hora concreta en la que retransmitían el juego y se te bajaba. Era como el Sega Net que tenía Sega en Japón. El game 2K en este. Que te bajabas. Pero en Mega Drive sí funcionaba con internet. Y en Super Nintendo funcionaba por satélite. Y eran juegos descargables. Para que crea que los juegos descargables son cosas de ahora. No, no. En Japón ya sabían lo que era todo eso a principios de los 90. Y luego estaba lo de Nintendo Power. Nintendo Power. Nintendo Power eran. Seguro que habéis oído alguna vez hablar de cómo funcionan los disquetes del Famicom Disk. Tú comprabas el disquete virgen. Te ibas a un kiosco. Lo metías. Pagabas el juego. Y en el disquete se te grababa el juego. ¿Vale? Y luego tú llegabas a tu Famicom Disk. Lo metías y jugabas. Bueno, pues era algo parecido a eso. Pero con cartuchos. Tú comprabas un cartucho que funcionaba algo así como una especie de flasca. Como si fuera un flasca o algo así. Un cartucho virgen. Exactamente. Tú lo llevabas a una especie de kioscos. Esto estuvo en activo un huevo de años. Hasta ya entra el 2000. Allí en Japón. Tú llevabas el cartucho al kiosco este. Lo metías. Comprabas juegos específicamente diseñados para este sistema. Y también había juegos normales. También. Estaba el Columns. El Columns de Sega. Además licenciado por Sega. Porque ya estamos hablando de la época en la que Sega ya estaba dejando estas cosas. Y hay un Columns licenciado oficial de Sega en Super Nintendo. Y salió en este formato. Y tú llevabas tu cartucho. Además mola un montón ese Columns. Estamos detrás a ver si nos hace Juan 1. Que tenemos ganitas de jugar al Columns en la Super. A mí es que me encanta mezclar estas cosas imposibles. Jugar a un juego de Sega en la Super Nintendo y viceversa. Y cosas así. Esa me encanta. La gente me dice que soy un sacrilego, un monstruo. Pero a mí me encanta. Yo el mando de la Nesmini lo estreno con el Alex Kidd y Miracle World de la consola virtual de Wii. O sea, es que son estas cosas. Me encanta mezclar estas cosas y que se arrimen y se junten. Y sabes, pues eso. Que nos haremos alguna repro del Columns. Del Columns de Super Nintendo. Y así funcionaban estos kiosquillos. Curioso. También había Game Boy. Sí, también funcionaba Game Boy. Por ejemplo, el Doctor Mario que viene en el Tetris y Doctor Mario. Que se si salió aquí. Pues luego sacaron el Doctor Mario solto. Sin el Tetris. En este sistema. La verdad que está curioso. Y en fin. Pues bueno. Ya digo que a mí Super Nintendo me supuso. Tanto consola. O sea, tanto la propia Super Nintendo. Como Game Boy. Porque yo aquí era donde jugaban los juegos de Game Boy. Hasta conseguir mi Game Boy Color. Yo ya digo que me pasé aquí el Pokémon Rojo. Eso tú no te hubiera gustado, ¿no? A lo mejor. Bueno, tú eres más de Portátil siempre. Yo prefiero Portátil. La verdad. La verdad que jugarse el... Estoy hablando de cuando salió, ¿eh? Cuando salió el Pokémon Rojo. Yo me lo pasé Super Nintendo. Y bueno, mira. Aquí tengo el mando. Ahí está el mando. Que... Bueno. Yo tengo el recuerdo. Tengo el recuerdo. De haber llegado a ver mandos. Mandos metálicos de Super Nintendo. Pero yo se lo digo a la gente. Y se creen que estoy chalao. Y... Incluso se lo dije a Juan. Y dice que no se acuerda de haberlo visto. Pero yo me acuerdo cuando salió. De haber visto expositores. De la consola. Con mandos metálicos. O sea, con la carcasa esta gris. De metal. Y de hecho me acuerdo porque la sujeción que tenía el mando. Los... El cacharrito que sujetaba el mando al... Al stand. Rayaba el metal. Y se veía el metal rayado. Ese era metal pintado de gris. Y se veía el metal rayado. Pero no he vuelto a ver un mando de esos. A ver si va a ser cosa de expositores. Quizás no mandó que se vendiesen. Lo mismo. No lo sé. O yo me he vuelto loco. Me lo he soñado. No sé. Pero yo estoy seguro de que lo vi en la época. Mira. Si alguien lo... Lo sabe el dato. Pues mira que lo ponga en los comentarios. Ya sé yo que no estoy loco. Bueno loco. A lo mejor sí. Pero... Que no me he soñado que había mandos metálicos de Super Nintendo. A ver si nos daban calambre. Yo me acuerdo que pensaba yo eso en la época. Digo. Mando metálico. A ver si te va a pegar calambrazo mientras estás jugando. No sé. Pues aquí está. Mando europeo. Que es igual que el japonés. Lo que pone Super Nintendo. Que también me gusta más que el americano. Porque... Hombre. En el americano los dos botones estos de aquí arriba están curvados hacia abajo. No sé por qué. O sea. En vez de hacer así. Hacen así. Supongo que es para distinguirlos mejor al tacto. Los dos de arriba de los dos de abajo. Pero a mí me gusta más así. Me gusta más que sean... Los cuatro iguales. Y además con los colores de la consola. Los colores del logo de la consola. Es exactamente el mismo orden. De los colores del logo. Que ese logo es bien bonito. Y a mí me gusta más el mando así. ¿Tú qué prefieres? ¿El americano? No. Me da un poco lo mismo la verdad. Pues hombre. El mando este. Desde luego botones no le faltan. ¿Eh? Al... Cuando SEGA hizo el de Mega Drive. Dice. No. Es que el de Mega Drive tiene pocos botones. No. A ver. Cuando salió el de Mega Drive. Ten en cuenta que los juegos... Las consolas normalmente tenían mandos de dos botones. Mira la PC Engine. ¿Cuántos botones tiene el mando de PC Engine? No. El de Master System. El de NES. Tiene dos principales. Luego alguno más. Pero... Cuando SEGA hizo la Mega Drive la hizo con tres botones. Y el Star. Y eso ya eran muchos botones. Lo que pasa es que dijo Super Nintendo. Pues... Será por botones. Dijo Nintendo. Ahí vamos a meterle motones al mando. Y... En total son seis. Cuatro abajo. Y dos arriba. Estos L.I.R. Que luego se acabaron imponiendo los L.I.R. Y ya... Los patrónos de hoy en día nos siguen trayendo. Los L.I.R. Gracias a Dios porque es un gran invento. Sí. Y de hecho la configuración de cuatro botones ahí... La siguen usando todas las consolas de hoy en día. Yo soy más de la configuración de seis en dos hileras. La que utilizaba el mando de seis botones de Mega Drive y el de Saturn. Porque tienes más botones al alcance del pulgar. De hecho en un mando de seis botones de Mega Drive o de Saturn. Puedes llegar a pulsar hasta seis botones con solo un pulgar. Solo con el pulgar. Hacer así... Puedes pulsar hasta seis botones a la vez. Pero aquí pues solo puedes pulsar dos o tres. O los cuatro si tienes el de un poco gordo. ¿No? No. A ver. Luego la eterna polémica del mando. Pues siempre vais a encontrar a gente que diga que uno es mejor que el otro. Eso es indiscutible. Pero son cosas preferencias personales de cada uno. Solo el mando que os habéis acostumbrado. Los dos son muy buenos. Yo me acuerdo cuando me la... Cuando me compré el Mortal Kombat. No un señor... O un señor después de pillarla. Cuando me compré el Mortal Kombat 1. Que fue el primer Mortal Kombat de Super Nintendo que pillé. Fue el 2. Quizá fue el 2. El caso es que cuando compré el primer Mortal Kombat de Super Nintendo. Me acuerdo que acabé con el dedo rojo. Completamente. Mira que yo venía de jugar a los Mortal Kombat en Mega Drive. Ben Play. Con un montón de mandos. En 64 ya los había jugado también. Pero acabé con el pulgar con un tomate. Porque yo estoy acostumbrado a cómo se hacen las magias en otro mando. Y aquí pues me costaba más. Simplemente hacer la congelación de sub cero. Me acuerdo que me costó 3 o 4 intentos. Y la combinación la hacía bien. Pero eso es a lo que estés acostumbrado. Entonces quien estuviera acostumbrado a este en su época. Pues le costará acostumbrarse al otro. Esa cruceta me mola porque es como la de un boy. Y como la de 64. Pero más pequeña. Bueno, está muy cómodo. Sí, hombre. Yo personalmente prefiero la cruceta del de Mega Drive. Pero entre esta y otras que hay sí prefiero esta. Está muy bien. La verdad que el mando es bastante cómodo. Se coge muy bien. Se adapta bien a la mano. Tienes tú un montón de botones a mano. Y de hecho yo me compré el del Club Kombat. Bueno, compré con las estrellas. El Club Nintendo para Wii. Lo tengo por ahí. Lo he enseñado en algún vídeo. También pillé uno para Wii U. Que no es oficial. Pero imita el... Es un Pro Controller de Wii U. Pero imita el diseño del mando de Super Nintendo. Está súper chulo. Es el menos pillé para el Mario Maker. Y con ese juego al Mario Maker. Y bueno. Luego lo que sí que no me gusta a mí mucho. Son los botones estos de goma. Saturn también los hay, por ejemplo. Y la verdad que acabé cogiéndolos un poco manía. Porque... Bueno, en Super Nintendo no pasa tanto. Pero en Saturn sí pasa a veces que se quedaban dentro. Les daba así y se quedaban... Pegados. En Super Nintendo pasa menos. Pero es que esos botones de goma... No deslizan. Luego vienen la carcasa y se quedan un poco ahí. Un poco raros. ¿No? Y bueno. ¿A ti el mando qué te parece? A mí me gusta. Sobre todo el diseño me parece muy bonito. Un mando bonito. Sobre todo. Muy carismático. Muy representativo. Es muy chulo. Me gusta un montón. Y los colorines. Y no sé. Bonito. Que luego el mando de PlayStation viene de aquí. Porque ya sabéis toda la historia del Super NES CD y demás. Cuando tú ves prototipos del mando de PlayStation. Vienen de esto. O sea, van cambiando esto hasta que se convierte en el mando de PlayStation. Y dices, es un mando de Super Nintendo. Empiezas viendo un mando de Super Nintendo y se acaba convirtiendo en uno de PlayStation. O sea, está sacado de aquí. ¿No? Solo que este no te deforma los dedos. Este es mucho más cómodo. Como tú dices. Sí, este no me deforma los dedos. Pues bueno. Este es mucho más cómodo. Pues aquí está. ¿Más cositas que tengamos que enseñar? Mira, voy a enseñar los distintos tipos de caja. ¿Quieres algún dato técnico mientras? No, que hablabas ya de Super Nintendo CD. Mira, bueno. ¿Has conseguido hacer juegos de Super Nintendo CD? Es curioso. Sí. Y es un juego que realmente... Una consola que realmente nunca salió. Que se descubrió el prototipo físico hace relativamente poco tiempo. La gente con el Homebrew ya está haciendo juegos para Super Nintendo CD. Ahí lo interesante es coger juegos de Super Nintendo, meterlos y aprovechar el CD para mejorarlos. La capacidad esta del CD. Que esa es otra cosa. Se descubrió ya que Super Nintendo CD solo es un lector de CD, no es como Mega CD. No amplía las capacidades de la consola. Esa es una cosa que hay que destacar que durante muchos años he oído lo de... Ay, es que a Nintendo no quería el CD, no quería para nada el CD. Vio que el Mega CD fue un fracaso y no lo querían. Un huevo. Hasta que no lo querían. Se dejaron el alma intentando conseguir su Super Nintendo CD. Porque le salió mal el asunto. Hoy en día ya conocéis toda la historia. Ya lo hemos contado aquí muchas veces. Y le salió mal el asunto y de ahí vino Sony. Pero Nintendo quería CD. Vaya que si quería CD. Pues lo pregunten a Sony y a Philips. Si quería Nintendo CD o no. Vaya que si quería. Y como dice Ash, hoy ya sabemos seguro. O sea, hoy ya no es que me pueda venir alguien y decir... ¿Y tú iré en fanboy de las geas y esas cosas? No, pues no. Bueno, ya sabemos que el CD de Super Nintendo era un lector de CD solo. Punto. Como el de PCJ. Que ya de por sí es una ventaja enorme. ¿Eh? Porque la capacidad extra del CD ya te permite hacer lo que te dé la gana. Hay por ejemplo, recientemente, hace unos años, una cosa así. Unos meses salió el Rosa Banger en Super Nintendo. Un meses, meses. Un año por ahí, ¿no? Un año. Hicieron el Rosa Banger en Super Nintendo. ¿Cómo lo hicieron? Pues porque hoy en día puedes meter el tamaño que te dé la gana de juego. Con los flashcards y todas estas cosas. Y ya no tienes el problema de que esos dibujos animados ocupen un huevo. Con un mater especial también. También lleva algo extra. Pero bueno, a lo mejor en el Super NES CD, aunque se hubiera visto un poco peor lo que fuera, pues se podía haber hecho igual. ¿Eh? Que en Mega CD mucha gente se cree que también era eso. Que era simplemente un lector de discos para Mega Drive. Ojalá los juegos en discos. No, no. Añadía hardware extra. Añadía efectos gráficos extra. Añadía el famoso modo 7 de Super Nintendo. O sea, le metía otras cosas. Era más cosas. No era simplemente CD. Pero bueno. Pues mira, yo lo digo muchas veces. Si hubiera salido el Super NES CD, ojalá hubiera salido. Mira los juegos que podrían haber llegado ahí. Muchos de los juegos que salieron para Mega CD, estaban planeados para el Super NES CD. Y cuando se canceló, se los llevaron a Mega CD. Entre ellos, creo que el Night Trap. No, el Night Trap no. El Night Trap era de otro sistema, que era NVIDIA VHS. Y luego se plantearon llevarlo a este y a Mega CD. Hay muchos juegos de Mega CD, de estos en vídeo, que nacieron así. En este formato que se jugaba en Video VHS. Y luego pensaron llevarlos a Super NES CD y a Mega CD. Y al final acabaron solo en Mega CD. Solo está dejado, creo que no me acuerdo cómo se llama. Sí. O sea que hoy en día cuando viene alguien y le dice Ves que los vídeos, los Full Motion Vídeos, esos del Mega CD, jaja, qué tontería. Pues si hubiera salido Super NES CD, habrías tenido juegos de esos a patadas en el Super NES CD. Y yo lo he dicho muchas veces. A mí los juegos en Full Motion Vídeos no me disgustan. Tienen una mala imagen y todo lo que tú quieras. No entiendo por qué. Porque, por ejemplo, Dragon Slayer me parece una maravilla. Pero yo sí está bien hecho. No os estoy diciendo algo... Yo qué sé, tipo Night Trap o una cosa así. Pero si está bien hecho, no tiene nada de mal. Hicieron un juego Full Motion Vídeo hace poco. Y se ve de la hostia. El de Play 4, creo. No me acuerdo cómo se llamaba. Era así como de detectives. No recuerdo el nombre. Pero me suena que... O lo habían hecho y va a salir. No me suena. Hace poco, sí. Un descargable. Yo lo que he visto es que los Full Motion Vídeos han vuelto muy gracias a Netflix. No, no, no. Pero yo te digo juego a juego. Play 4. Y yo creo que es un tipo de juego que podría tener incluso su salida. Que me hace mucha gracia porque la gente se queja de que los juegos sean en vídeo. Y solo puse los botones de vez en cuando. Y luego se pasan el día viendo gameplays en YouTube. Ahí sí que no hay interacción ninguna. La gente luego se pasa los juegos en YouTube. Y se pasa el día riéndose de los juegos en Full Motion Vídeo. Anda, qué tela. Pero bueno. Pues mira. Cosas que podría haber tenido Super Nintendo. Voy a enseñar las cajitas. Ya que los tengo por aquí. Vamos a enseñar primero las cajitas japonesas. Aquí están los de Famicom. Como veis están hechos así a lo largo de cartón. Lo que pasa es que este lo tengo protegido. Bien protegido. Sim City 2000. A mí me encanta este juego. Podemos conseguir la versión de Super Nintendo. Y ya veis que estos hacerse a lo largo. No son exactamente igual de grandes. Si tú lo pones así no es exactamente igual de grande que una caja occidental. Pero bueno. Son curiosas. Desde luego tienen un diseño bonito. Pero yo a mí la verdad. Hay quien me pega por esto que digo. Pero prefiero las cajas occidentales. Fíjate. De Super Nintendo. Porque las cajas japonesas están muy bien. Son muy bonitas. Tienen todo de la consola alrededor. Muy chula. Pero tú hasta la ves desde lejos. En una estantería. Y parece una caja de cinta VHS. ¿Verdad? Pues sí. Es como una caja de cinta VHS. Tú lo ves en una estantería de la tienda. Y desde lejos. Y no sabes si son juegos de Super Nintendo. Son cintas VHS. Encima no tienen apenas logos y cosas distintivas de la consola. Aquí en la esquina. Pero en el canto no hay nada. ¿Eh? En cambio. Tú coges una caja de aquí. O una... Americana. Y a mí ahí me influye mucho el factor época. Yo me acuerdo de la época. Cuando iba a mi tienda de barrio. Y veía todos los juegos de Super Nintendo. No todos. Pero la mayoría con su caja negra y roja. Yo veo un juego con su caja negra y roja. A 20 metros. Y digo hay un juego de Super Nintendo. No me confundo si es una caja de VHS. Entonces. Hay quien me pega por eso. Pero en Super Nintendo. Yo prefiero las cajas occidentales. Me vas a pegar. No. ¿Tú prefieres a las japonesas? No. Yo no tengo preferencia la verdad. Yo tengo los cartuchos pelados. Aquí tengo una americana. Como veis son muy parecidas a las de aquí. Solo que el logo es diferente. El famoso logo este que he enseñado aquí de los colorines. Pues aquí es gris. Para coincidir más con la consola. ¿Ves que esta cajota negra? Con estas cosas rojas. El logo rojo de Super Nintendo aquí. Esto es un juego de Super Nintendo. Incluso aunque no sea negra. Que sea azul como la del Magical Quest. O cualquier cosa. Pero yo veo esto y yo veo un juego de Super Nintendo aquí. Y lo reconozco así. Puñeta. Igual que en Mega Drive los cuadraditos negros y las cajas azules estas. O las rojas de Genesis. Veo un juego de Mega Drive. Pues yo aquí veo un juego de Super Nintendo. Que bueno. Eso luego ya. A ver a quién no le gusten así. ¿No? Me imagino. Yo sé que la gente suele preferir las cajas japonesas. Y en la mayoría de los casos, en la mayoría del sistema, a ver, los argo suelen estar más currados. Ser más bonitos. Pero aquí estos bordes, estos templetes negros, occidentales, me gustan. ¿Cómo quedan? Que se entiende lo que digo, ¿no? Sí, se entiende lo que digo. Bueno, pues vamos a enseñar cómo son las cajas europeas. Por supuesto, depende del juego. No todos tienen la misma caja, pero bueno, para que os hagáis una idea de cómo son. Aquí tenemos una caja europea. El cartón, el valioso cartón. Y el valioso papel en Super Nintendo. Ahí está. Super Mario Kart. El europeo. Como veis, sigue teniendo hasta rayitas grises. De los americanos. Ahí está. El mismo diseño negro, con logo rojo y demás. Pero aquí ya tenemos los colorines. Estos. Del logo europeo. Y no sé, yo qué quieras que te diga. O sea, es que esto... Esto es un juego de Super Nintendo. Yo veo esto y... Es un juego de Super Nintendo. Que luego dentro viene con el cartoncito blanco. El famoso inlay este. Y el manual. Ahí está. Cartoncito blanco. El cartucho. Estas solapas son un poco puñeteras. Porque tienden a pirarse. Estos cacharros además te los venden hoy en día. Te los fabrican por ahí. Te los... Te los venden. Pues mira, si lo has perdido. O cualquier cosa. Que bueno, digamos que es una ventaja, ¿no? A la vez el cartón es un inconveniente. Y a la vez es una ventaja. Te lo pueden fabricar. Para hacer repros y todo eso. Pues mira, las que tienes tú ahí, tienen caja. Porque bueno, en Mega Drive pues te imprimes la carátula y buscas la caja de otro juego y ya está. Pero no tienes que mutilar nada. Eso sí. No hay cartucho solo. Eso sí. Y tampoco porque venden por ahí carcasas. Shinori que te vale. Sí. Bueno, Juan suele comprarlos al peso. Los japoneses los que no valen mucho. No, pero el tío es de Mega Drive. Ah, de Mega Drive también. Pues mira, este es español además. Es que esa es otra cosa en Super Nintendo. En Mega Drive está el europeo y ya está. Pocos juegos hay que sean para la España. Muy pocos. Por ejemplo, el Rey León y la carátula. Para España que solo venga la caja en español, en Mega Drive hay muy pocos. La mayoría son europeos, vienen en varios idiomas. Y eso es una ventaja a la hora de conseguir el juego. Porque tú compras el alemán y es exactamente igual que el de aquí. El manual viene en español, se viene en varios idiomas, todo exactamente igual. Pero en Super Nintendo no. Y esto encima añade todavía más valor a los juegos. Esto es un Mario Kart de Super Nintendo español. Como veis aquí, el texto en español. Y ya simplemente por eso aumenta el valor. Ya no es que tenga caja y manual, sino que encima sea español. Y por eso los juegos de Super Nintendo cuestan lo que cuestan. Es un poco fastidio. Por no decir putada. Realmente es lo que hace que los juegos de Super Nintendo hoy en día valgan tanto. Si es que se van sumando factores, que en otras consolas no tienes ese problema. ¿No? Bueno, algún detallito más técnico que quieras contar mientras. No hemos hablado de los juegos de Rare. ¿Cómo no hemos hablado de los juegos de Rare? Pues empieza a hablar de Rare, pero a ver que te pueden dar tres horas hablando de Rare. Puta hostia. ¿Qué hizo Rare en Super Nintendo? Básicamente, Rare fue la respuesta de Nintendo a Sonic. Donkey Kong Country, mejor dicho. A ver, cuenta. Pues viendo que Sonic les estaba comiendo el mercado y Super Mario World... Sonic. Sonic. C. Sonic. No Sonic. No, Sonic... PlayStation no. Sonic el erizo. Esa. Porque yo soy andaluza y me como las finales de patas. ¿Vale? Y viendo eso que les estaba comiendo terreno, quisieron hacer un juego de plataforma rápido, con velocidad, y que gráficamente dejase en pañales a los Sonic. A cualquier plataforma, ¿verdad? A cualquier plataforma, vamos. Y encontraron a Rare, que ya había hecho muchos juegos anteriormente para Nintendo, pero no exclusivo. O sea, era una de las pocas desarrolladoras ocidentales que trabajaba con Nintendo. Habían hecho Battle Toys. Inglesa para Battle Toys. Inglesa, sí. Habían hecho un montón de juegos en NES, en Super Nintendo también habían hecho bastantes juegos. Pero ellos habían encontrado una manera de hacer juegos utilizando pre-renderizados. Gráficos pre-renderizados. Gráficos pre-renderizados por ordenador, con estaciones de renderizado de la hostia. Hacían los sprites y les presentaron un prototipo de un juego con ese aspecto gráfico de un pirata, si mal no recuerdo. No es el Project Dream. Otro. Y Nintendo dijo, mira, ese juego está muy bien, gráficamente está muy bien, el motor está muy bien. Pero como que no nos gusta mucho el personaje. Vamos a utilizar Donkey Kong, que lo tenemos ahí... Muerto de risa. Muerto de risa y tal. Y eso hicieron. Donkey Kong Country. Lo rediseñaron, me llamó todo el rediseño, crearon Donkey Kong Country, que ayudó mucho a mantener la consola con vida cuando salió. Porque Donkey Kong Country es de mediados finales de la vida de la consola. En Mega Drive hubo que esperarse hasta... No para ver gráficos pre-renderizados, porque había juegos con gráficos pre-renderizados, pero para encontrar algo similar hubo que esperarse a Sonic 3D, que salió al final de la vida de la consola. Digamos, así no tiene mucho que ver jugablemente. No, pero digo en gráficos. En gráficos sí. Y Donkey Kong Country fue un puñetazo sobre la mesa de Nintendo, como diciendo, aquí manda mi polla. Por encima incluso de Nintendo. Ahí está. Lo que generó en cierto modo una rivalidad curiosa, ¿no? Entre la propia Nintendo y la propia Rare. Sí, que fue lo que terminó matando a Rare dentro de Nintendo. Para ver quién la tenía más grande, ¿no? O sea, la propia Rare competía con Nintendo en las consolas de Nintendo. Y yo creo que Nintendo se acabó un poco hartando y por eso le dio el boleto. Fue algo mutuo. Dejando venderlo. Fue algo mutuo. Era un matrimonio desavenido. Y ahí lo del Conker también. También. El Conker se hizo en rebeldía precisamente por toda esta cabezonería de Nintendo. Y este... No hagáis juegos violentos y cosas de estas, ¿no? Dijeron, pues aquí manda mi polla. Aquí manda tal. Y salió el Conker Bafurdei. ¿Queréis un juego simpático de animalitos para los niños? Toma, Conker Bafurdei. Me catarrares. Son unos pequeños hijos de puta. Sí. Encargaban a trolear a la propia Nintendo ellos. Bueno, ¿más cosas de Rare? ¿Súper? ¿Me quieres contar? Hombre. Hombre, Killing Instinct también es prelanderizado. También. Killing Instinct también. ¿Eh? Pero es posterior. Que Killing Instinct... Pues hombre, es uno de los juegos que salió a la estela de Mortal Kombat. Pues Mortal Kombat salió a la estela de Street Fighter. Y luego a partir de ahí salieron muchos juegos de lucha ya metiendo el componente violento y la sangre y eso a la estela de Mortal Kombat. Killing Instinct fue uno de ellos. Tener unos juegos de ese tipo exclusivo... Se vieron que con el Mortal Kombat vieron el potencial que tenían ese tipo de juegos más violentos. Y el Killing Instinct fue el de exclusivo de Super Nintendo. Igual que en Mega Ray fue el Eternal Champions. Ahí está. Pero Killing Instinct es el mejor que está en el Champions. De pongas como te pongas. Si no he dicho nada. Es el mejor juego de la historia de lucha. Bueno, después de Prima Ray. Bueno. Es de Rare. Solo por eso ya es mejor. Todo lo que sea de Rare es lo mejor de la historia. Que no le gusta Rare a ella. Bueno. Aquí tengo más cositas para enseñar. Los Nintendo Selects. Los Classics estos. Que bueno. Las tradiciones estas con cajas raras y cambiando cosas y tal. Pues bueno, están prácticamente desde siempre. Pero bueno, pues mira. Super Nintendo viene con una cajita roja. De hecho lo que hace es invertir los colores. El rojo y el negro los invierte. ¿Veis? Esto que normalmente es rojo. Pues ahora aquí es negro. Y todo lo demás rojo. Supongo que para que llamen más la atención. En la estantería. Pero bueno. Pues estos son los Nintendo Classics. Que luego han seguido en otras consolas. Estaban los Play of Choice. También en Gamecube. Y en 64. Ahora tienen los Selects. También. Los Nintendo Selects. Que también tienen rojo. Color rojo. En Mega Drive estaban los... Los Classics. Los Classics. Que la caja era horrible. 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 O sea. Mira que estas cajas. Yo no sé si las hacen a posta así. Como los Platinum. Y estas cosas para que... Animar a la gente a comprar lo nuevo. Y no esperarse luego a que bajen de precio. Yo no sé si lo hacen a posta así. Pero los Sega Classics de Mega Drive, Mastery, Game Gear. Por lo menos los europeos son... Parece que están hechos con papel de churrería. Este de churro le faltan las manchas de grasa. Papel de este marrón. En fin. Mira, en Australia estaba también una serie también así. Que eran los Gold estos. Y es una caja negra. Con letras doradas. Y la portada así en pequeñito. Más bonito. Más elegante. Mega Drive estoy hablando. Pero aquí es que era horrible. Bueno. Y luego aquí... La caja roja quedaba bastante más chula, ¿no? Super Nintendo. Sí, mucho más bonita. Aquí está Sim City, por cierto. La propia Nintendo. Vamos a seguir evangelizando sobre Rare. Si quieres contar algo más sobre Rare, hazla. Los Donkey Kong Country, los mejores juegos de plataforma de la historia. ¿Qué más juegos de Rare hay en...? Bueno, pues está, obviamente, Killer Instinct, los tres Donkey Kong Country, los dos Battletop. O sea, el Doble Dragon y el Battle Mania. Y... Estaban haciendo el Project Dream, que se terminó convirtiendo en Banjo Kazooie. Que ese juego... Hay por ahí vídeos de la beta y era alucinante. Super bestias. Flipas con cómo iba a ser ese juego. Pero al final, no se hizo... Rayman también empezó su desarrollo de Super Nintendo. Sí, que ahora están saliendo betas. Que acaba de salir la beta hace poco hablando un pedazo. Un montón de juegos que tienen su origen en Super Nintendo. ¿Y no nos vas a hablar de esos? ¿De los dos repros que tienes de Super? ¡Hala! ¡Tres! Para ti. Déjame los que los enseñe. Y tú vas hablando mientras de ellos. Aunque ya este lo hemos enseñado alguna vez. Esto, pero bueno. Lo enseñamos el otro día en el vídeo de Super Nintendo. Lo mismo que venía, cuento. Pues hala. Star Fox 2. Tu repro de Star Fox 2. Que te lo hiciste poco antes de que se anunciara la Super Nintendo. Bueno, poco o poco antes, ¿no? Bueno, unos meses. Más o menos. Al principio de año. Sí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué te hiciste esto? ¿Y qué pasa ahora por qué venga la Super Nintendo? Porque amo a Star Fox. Y el único que no tenía era de Star Fox 2 por razones obvias. Porque nunca salió a la venta. Claro. Así que lo tenía allí, Juanito, un día. Y le dije, pues, pa' mí. Te lo tenía hecho ya. No se lo pediste. Simplemente lo viste allí y... ¡Ay, amiguito! Y te lo llevaste a casa. Te decía, llévame a casa. Y te lo llevaste. Que esto no es el juego terminado. No. Eso, hasta que no salga Super NES Mini y la gente ripen la ROM que viene en la consola... No, no vamos a tenerlo terminado hasta que no pase eso. Que entonces a lo mejor actualizas la repro esta. No lo sé. Me da penita. Bueno, o te haces otro cartucho y lo metes en esta caja y dejas este con la venta. No, ya veré lo que hago. Como tú quieras. Ahí está el Star Fox 2 de tu infancia. Y el Star Fox 1, que no hemos hablado de él y es otro de las cosas chulas que hizo Nintendo. Argonaut. En colaboración con Argonaut. Exactamente. Argonaut es una compañía también británica que había trabajado anteriormente en Game Boy haciendo un juego poligonal en Game Boy. Bueno, realmente no es poligonal, es victorial, pero de aspecto así tridimensional. Que es el X. Se llama X. Lo tengo ahí. Podría haber sacado, pero bueno. Bueno, ¿qué pasa? Que el juego mola un juego. Y Nintendo estaba trabajando en algo. Querían hacer algo que demostrase el potencial de la consola. Y hablaron con Argonaut. Diciendo, mira, ustedes veis este juego en Game Boy. ¿Qué podéis hacer para nosotros? Y empezaron a trabajar en un juego de naves. Starglider, que se llamaba. Primero en NES. Y luego en Super Nintendo. Empezaron el desarrollo en NES. Luego lo llevaron a Super Nintendo. Pero vieron que lo que querían hacer con la Super Nintendo, pero no podían. Que Starwin no es el primer juego poligonal, ¿eh? No, no, no. Ni de coña. Lo hemos visto muchas veces en muchos sitios. Ya lo estáis viendo aquí. Pero ni de coña. O sea, muchos años antes ya lo sabía. El primer juego poligonal, de hecho, es el iRobot Arcade. Que es de finales de los 70. Bueno, más cosas. Digo poligonal, poligonal. Porque en Vestorial en 3D hay otro. También. Battlezone, creo que se llama. Hay varios. No sé. Pero es uno de tanques. La cosa. Que estaban haciéndose juegos de naves. NES Glider. Pasaron a Super Nintendo como Star Glider. Y dijeron, mira, nosotros no podemos hacer esto. Vamos a desarrollar un chip. Matemático. Para hacer polígonos, polígonos en condiciones. Y lo hicieron. Y hablaron con Nintendo y le pusieron la idea. Y así surgió el chip FX. Desarrollaron la licencia. En colaboración con Miyamoto que diseñó los personajes y tal. Y de ahí nació Star Wars. Y luego está el chip FX2 que es el de Yoshi's Island. El Yoshi's Island y el Star Force 2. Que es ligeramente más potente que el FX. Y cómo funciona la repro del Star Force 2 y en el FX2. Según dice Juanito le metes un FX normal y tira. Así. Eso dice él. Pero vamos, Yoshi's Island lo tiene también. ¿Y es el FX normal o el 2? El 2. Vaya. ¿Y no va a haber todo algo de eso? A ver, lo he visto normal el juego. Yo lo he visto que vaya más lento. No sé. Bueno. Otro de los que tiene el repro aquí. Ese no tiene nada especial. El Evo. No lleva chips de apoyo ni nada de eso. No sé si lleva chips de apoyo pero no el FX desde luego. Bueno, ¿y qué pasa con este juego? Pues mira, es un RPG muy curioso. ¿Por qué te hiciste repro de este? Porque me gusta mucho el juego. No, te hiciste repro de este porque no hay un dios que consiga este juego. Porque no ha salido en Europa. Y... O sea, imaginaos un Airbound que no llegó aquí pero todavía más raro. Porque no lo conoce ni Cristo. Porque no lo conoce ni Cristo. ¿Y cómo es el juego? Pues... Lleva a una criatura siguiendo la historia de la evolución. Empieza siendo un pezcito. Chiquitito. Y tienes que ir evolucionando hasta ser humano. Mola un montón. Es un RPG raro. Es de Enix. Es de Enix. Un RPG muy raro. Porque los combates son en tiempo real y tal. No es por turno. Pero mola un montón. Porque vas cogiendo puntos de evolución y puedes tú evolucionar la criatura como te dé la gana. No tienes que seguir los pasos que deberías tener con la vida natural. Sino, por ejemplo, tienes el pececito. Y cuando tengas X puntos de evolución, puedes elegir ponerle una mandíbula más fuerte. Que tenga patas o que tenga más boca. O patas, boca, este tipo de mandíbula, este otro tipo de mandíbula. Y haces la criatura que tú quieras. Yo la verdad que si hubiera conocido ese juego en su momento, pues seguramente me hubiera gustado. Me hubiera jugado. Mola un montón. Y está muy chulo. Y además también tiene una trama, es simple, pero tiene su chichita. No es tampoco simplemente arcade. Antes de que se me olvide, gracias a uno de nuestros seguidores del canal, que ya le dimos ahí el vídeo de gracias a Javi, le mandamos un saludo a... Tenemos una Super Nintendo portátil. Sí. ¿Eh? Que nos dio él. Que es como una especie de DS. ¿Me la podéis ver traigo? Un oficial. Sí, la podías haber enseñado. Pero ya no enseñamos en otros vídeos. Pero por todas las no levantarme y a buscar el nuevo... Pero funciona como Super Nintendo. De esa haremos un vídeo específico. Hablando de ella. No lo metemos hoy aquí, pero hay un vídeo específico. Mira, veis, ya va amaneciendo por aquí detrás. Ya se ve la luz del sol. Y bueno, más cositas que queden ya por enseñar por aquí. Pues ya no queda mucho. Tengo esto por aquí. Que nos costó un euro. ¿Te acuerdas? Aquí en Retro Madrid lo están vendiendo por un euro. Nuevos a estrenar. Los Multitab de Super Nintendo. Dijimos, bueno, algún día tendremos algún juego que es Soporte Multi, ¿no? O el Bomberman alguno de estos. Y es nuevo. Está nuevo a estrenar. Oye, por un euro. Para una buena causa. Pues ya como veis, Super Nintendo sí que tiene adaptador para cuatro jugadores. Tiene. Y además, aunque es de Hudson, tiene licencia oficial de Nintendo. Sacar un pal bomberman. ¿Eh? Multitab. Que en Super Nintendo no estaba el J-Card. De Codemasters. Los juegos de Codemasters no tenían aquel J-Card que tenían los de Mega Drive de meterle dos mandos a la consola. De hecho, no hay muchos juegos que utilicen el Multitab este en Super Nintendo. Que permitan más de dos jugadores. Es que, de hecho, los cartuchos de Super Nintendo los fabricaban Nintendo. No pasa como considera. Sí, ahí no había cartuchos licenciados. Nintendo en NES se le saltaron las demás licencias. Y dijo Super Nintendo no. Ahí tienen que ser fabricados por la propia Nintendo. Y Sega, bueno, pues a Sega Series se le escaparon. Con aquel juicio que tuvieron con la Colabi. Pero bueno, ¿algo más que nos quede? Yoshi Highland es la hostia. Aparte de eso, ¿más datos técnicos que quieras dar tú? No. A lo menos no se me ocurre ninguno. Seguramente cuando corte la cámara se me ocurrieron. Pero ahora mismo no es que me están dando sueños, tío. Bueno, pues juegos ya digo. Tenéis ahí el vídeo de colección, aunque es bastante antiguo. Lo subimos hace mucho. Fue de los primeros que subimos. Se ha grabado con el móvil. Parece que hay un terremoto continuo porque lo manejas. Así tiene el pulso de tocar panderetas. Y bueno, pues... ¿Qué le gusta mi pulso? ¿Tenemos que hacer uno actualizado? ¿No? Sí. A mí, pero el que esté viendo el vídeo, pues... Va a acabar un poco mareado. Pues haremos uno actualizado y ya enseñamos todos los juegos. Y los más recientes. Algún día. Pero yo no vamos a enseñarlos todos. No, porque son unas altas y es tarde. Y... Eso. Y ya está la gente diciendo, cortad ya, que sois unos pesados y olíais mucho. Os os voy a volver a hacer de noche aquí. Pues ya está. Pues ya está. Super Nintendo. Hoy en día, si no la tenéis es porque no queréis. Hombre, carita. Menos que en la época. Sigue siendo más barata que cuando salió. ¿Eh? Y merece 300% la pena tenerla. Entonces... Bueno, y si no, ahí tienes ahí la Super NES Mini. Que algo es algo, ¿no? Pero bueno, yo sigo prefiriendo la original. Y como veis, solo tengo la PAL. La mía de toda la vida. Pero andamos detrás de Famicom. Lo puedo jugar a 60 Hz y demás. Super Famicom. Super Famicom. Quiero decir. Bueno, de Famicom también. Pero de Super Famicom. ¿No? No, ha hablado del segundo modelo. A ver si conseguimos una modeada por Juan. Hablado un segundo modelo. Sí, la Junior esta. En Japón, que se cambia el diseño. La verdad que entre esa y esa también prefiero esta. Sigo prefiriendo esta. La de la carita triste. La otra, bueno. Está bien, pero... Prefiero esta. Aquí está la Super Nintendo. Esto es... Más que... Cómo pesa, qué dura es. Te digo yo que con esto le abres la cabeza a alguien fácilmente. Si alguna vez necesitáis un arma contundente para lo que sea. No me lo peguéis a la gente, pero... Si alguna vez necesitáis algo. Si os cuela un ladrón en casa o algo así. Ni un bate de béisbol. Nada. Un golpe con la Super Nintendo así. Y lo habíais. Sirve como autodefensa. Es dura como la madre que la paga. No sé. Nintendo le dio por hacer las consolas muy duras. En aquella época. La Game Boy también es un ladrillo. Literalmente. Con esas le que le puedes abrir la cabeza a alguien tirándola. Díbelo a mí. He recibido Game Boyazos en la cabeza. Y a mí me ha contado gente de que... Traumas infantiles de estar un día jugando a la Super Nintendo. Hurtarse su padre o su madre o lo que sea. Coger en la consola. Tirarla contra la pared. Y hacer un boquete en la pared. Y la consola como nueva. Funcionando perfectamente. O sea, ya os lo digo que esto es... Seguro que la Super NES Mini no aguanta eso. ¿Eh? Seguro que eso no lo emula. Pues bueno. Proezas de los ladrillos de Nintendo aparte. Yo creo que ya hemos contado todo, ¿no? Que me acuerdo ahora mismo, sí. Sí, luego te acordarás de datos técnicos o lo que sea. Ya te digo, sí. Que no se puede hacer vídeo hasta ahora cuando tengo cero. Lo mismo. O sueño. Está bien. Bueno, vamos cortando. Pero hay que decir antes que... Próxima encuesta. ¿Cuáles serán los otros tres sistemas? ¿Te acuerdas? Ni te acuerdas. Bueno, pues pondremos el que sea por Super Nintendo. Uno era Xbox. Eso sí. Play 2 puede ser o ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Xbox. 64. 64. En un boy, tío. En un boy puede ser. En un boy o no voy a amar, no me acuerdo. Voy a mirarlo. Bueno, míralo mientras por ahí. Coño, las seis y media. Y vamos terminando. Sí, ya es tardito. Ya vamos llegando. A mí ya no tengo más cositas para enseñar por aquí. De las que me he traído. Puedo enseñar más juegos que los tengo ahí, pero... Pero bueno. No sé, ya la verdad ya... Nintendo 64 Xbox, Game Boy Advance, son las que quedan. Game Boy Advance, Nintendo 64, Xbox. Sí. ¿Y cuál pondremos? Porque no vamos a poner tantas de Nintendo. Es que lo que hay, las de Sega las hemos sacado todas. Menos la SG-1000. Sí, pero la SG-1000. La SG-1000 en un futuro. Y bueno, pues ya veremos cuál metemos, ¿no? Al final va a acabar siendo la lista entera de Nintendo, porque las habéis ido dejando para las últimas. ¿Eh? Pues bueno. Bueno, hablamos de... Ya lo hicimos. Si las de Sega están todas, menos SG-1000 todas. Menos SG-1000 todas. ¿Tú logras? Bueno, pues engañe. Más parante. Cuando la arreglemos. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Va a ser la siguiente, ¿no? Sí. A ver si la vais a la 64 de tu infancia. Que también llevas tiempo esperando que salga. Hombre, pues sí. La verdad, estaría muy bien. No te voy a decir que... O la Game Boy. La Game Boy no está. Pues está la Game Boy, además. La Game Boy no está. Podemos poner la Game Boy. Pues... Pues la Game Boy. Lo que pasa es que la Game Boy, la mayoría de tus cosas están... No, los juegos, la Game Boy y las cosas las tengo aquí. Pues entonces... No me traje las consolas, solo tengo la Game Boy SP. Pues mira, poder meter Game Boy al final va a acabar todo de Nintendo, pero bueno, meter Game Boy, ¿no? Pero los juegos me los traje todos. Estupendo. ¿Cómo los tengo aquí todos? Pues ala. Game Boy, Game Boy Advance, Xbox o Nintendo 64. Nintendo, Nintendo, Nintendo o Microsoft. Esta vez no podemos dar mucha más medida. Pues bueno, esperamos que os haya gustado. Vamos a tener que terminar metiendo la generación pasada en el 3 y el 5. O que sí, ¿no? O dejando una lista más corta o la que quede la última, pues ya hacemos esa sin votación y nada. Pero bueno, que ya está, ¿no? No nos dejamos nada. Pues eso, nos vemos en siguientes vídeos. Tú te despides. Hasta luego, Lucas. Pues venga, nos vemos. Y un saludo. Y darle cariño a Super Nintendo. A revés, la carita triste. Dale la vuelta. No, hay que ponerle la cara alegre. Pero si no está alegre, si está haciendo el pino. Ya está. A jugar con la Super, ¿eh? Venga, nos vemos y hasta la próxima.